Te quedaste cortísimo, te quedaste cortísimo. ¿Con qué? ¿No dijiste 6 puntos? No, era el mínimo con el que me conformaba. ¿Y cuánto sacamos? Compamos 7 y quedan 3. Sacamos, te has uruguayichado. Eh, sí. O sea, que quedas un empate entre Liverpool y Palmeiras. No, no, yo me conformaba con 6. ¿Cuándo es ese? Mañana, ¿no? Hoy. ¿Hoy? ¿A las 9? Hoy a las 9. No, mañana a las 7. Oh. Tengo un nuevo hermano de sangre. La copa son los días. Norte, miércoles, jueves. Sí. Tengo un hermano nuevo de sangre. ¿El señor? Ramiro Soria. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ayer se forjó una amistad. Bueno, mejor así. Tenemos tantas cosas para hablar. Yo voy a dejar, obviamente, que hable... Ya vamos, Cap. Pero que hable el protagonista de la jornada de ayer, ¿no? ¿Cómo estuvo eso, Totó? No, locura. Locura, locura. Ayer... Golazo tuyo. Caímos... Mío. Ni idea. Soy carnero yo. Ojalá. Este... Nada, fuimos con mi vieja ahí, a la Tilio. Teníamos que hacer medio que un truquillo porque ella tenía otro sector, al que tengo yo. Y a veces se ponen muy quisquillosos, sobre todo en este tipo de partidos. Y ella tenía... En realidad ella tenía el 1 y yo tenía el 2. Ok. Terminamos yendo el 3. Que se ve mejor. Perfecto. Perfecto. Y este... Y voy y le digo... Con la patrona también, ¿no? Sí, pero ella cayó después. Ah, ok. Y ella tenía mi sector igual. Entonces lo único que tuve que hacer fue guardarle el lugar. Ok. Este... Le digo a la loca... No, todo sector 2, no sé qué. Estaba por acá. Y me dio que para el otro lado, en realidad, porque sabía que se iba a dar vuelta. Y mi madre no se pone a buscar en la entrada en el celular para mostrarle. Y mi madre tenía otra entrada. Le digo... Fájate. Porque la loca le dijo, no, pasen, pasen, pasen. Porque venía como juntos. Digo, pasá, pasá. Y mi madre dice, no, pero pará. Y la loca dice, no, pasá, pasá. Y mi madre se avivó. Claro. Supuestamente mi madre lo hizo a propósito para disimular, pero... Ahí va. No. No lo hicimos para disimular. Pasá, si te hiciste, pasá, pasá. Pasá que contra River, ¿no? No, pero espectacular todo. Ya llegué, la hinchada de River... Bueno, yo antes acompañé a mi amigo hasta donde pude. Sí. Que estaba con... Que iba a ver a River. Yo con las cosas de Nacional me crucé a cientos de hinchadas de River, todo bien. Tranqui. Después hubo un par de quilombos, pero bueno, de mi parte no vi nada. Y la gente de River lo más bien. Y ya llegué y la hinchada de ellos estaba casi que llena. Cantando, agitando, zarpado. A las siete. Siete y cuarto, ponele. Sí. Está por eso mismo de mi vieja, viste, que tenía de otro sector. Y bueno, está por las dudas. Y ya de entrada, con la música le ponía al sonidista. El sonidista que, bueno, no se ayudó mucho. Les ponía canciones de rock argentino. Entonces los de River empezaban a cantar su versión. Ahí pifió un poco. Después salió. Ah, esa me la perdí, güey. Salió y empezó a poner Wittles. Lucas Sur. Wittles, la trampa, que son músicas acá que no tienen. ¿Pero qué hizo? Y ponía Callejero. Entonces uno puso Imposible Callejero. No, bueno, pero no. Y River arrancó, no me acuerdo cómo dice la letra, pero arrancó a cantar esa. Y ya River explotó. Sí, sí, sí. Y ahí no, lo tenés que avivar. Y ahí le subió la música, puso Wittles y chau. Claro. Pará, y la canción, este es el famoso River. Sí. El famoso River. Pájense los pantalones. No, no, no. Nacional lo aversionó. Nacional le hace una reversión. Ayer yo la había escuchado. Nacional lo aversionó, allá en el Monumental, allá explotó. Y ayer fue un intento de... En la previa sonó igual. ¿Cómo termina? Este es el famoso River, famoso River Play. Los que quemaron su cancha y se fueron a la grado. Perfecto. Está muy bien. Está bien, está bien. Está bien logrado, está bien logrado. La vi en Twitter igual, la vi en Twitter igual porque llegué un poco más tarde de lo previsto. Ponele que llegué, termine entrando a las 8. Cuando subí a la cabina estaba arrancado el segundo tiempo de Meñarol. Pero me llamó la atención. Yo no sé si el acceso estaba más complicado que habitualmente. Pero eran 8 menos cuarto, ponle 8 menos 10. Y había una fila en la del lado. Pero impresionante. Igual creo que todo el mundo pudo entrar. Pero... Lo que tiene la delgado es lo bueno que son asientos numerados. Entonces, si entra 10 minutos antes no pasa nada. El tema es que yo creo que la delgado tiene un único acceso. Que es el principal, a través del lobby principal. Ah, el del medio. Ah, no, porque después hay uno que está contra la izquierda. Tiene uno de cada lado y el del medio. El del medio. Bueno, pero el del medio es el que da acceso a todas las cabinas de prensa y a todos los palcos, creo. Y es mucha gente para lo que es el tamaño de la puerta, digamos. A margen de que después están los muchachos que canjean la entrada, que también tienen capacidad limitada. ¿Por qué? Porque es mucha más gente la que va por ahí que los que pueden... Se entendió menos, tipo, como son unos idiotas. No, boludo. Pero cada uno tiene una maquinita sola y le pasan de 50 personas por minuto. Sí, sí, sí. No pueden acelerar ellos el proceso. No, no. Y se condensó bastante la entrada. Pero bueno, está. Y después el tema de los ascensores, que ya lo habíamos hablado, que en el GPS es complicado. Porque aparte... ¿Están ploteados al final? ¿Eh? ¿Están ploteados? Sí. Están ploteados. Están ploteados. Bien vos. Primero los vi ploteados, me acordé. La ascensorista nos dijo... Vos, muy buen podcast. ¿Vos gustó? Podcast. ¿En serio? Sí. Estábamos así y había mucha gente. Pero aquí se va a hacer todo. Tal cual. En el quinto se bajaron los últimos antes de nosotros, digamos, el seto. Y nos dice el muchacho... Qué bueno que está el podcast. Qué buen podcast. Gracias. Dale así a loco. A mí me pasó el otro día contra... No me acuerdo. Contra Fena. Contra Racing. Que pasé por un seguridad, no sé qué. Y después cuando llego a mi casa, uno me escribe y me dice... Vos, yo soy de seguridad. Te llamé para... Estás contigo para cachearte y saludarte. Y ayer lo busqué antes de... Te tocó a la pija. ¿Totó a? Ah, pará. Ayer lo busqué antes de entrar, pero no lo encontré. Bueno, muy gracioso que este tipo, un policía, le dice... ¿Y qué soy yo, Lali? Muy gracioso. Me da mucha gracia. Vos me das mucha gracia. Vos sos un idiota. Pero no me río nunca de vos. Eso yo quiero aclararlo siempre que diga la frase. Nunca me río. Es tipo, nada. Pasa. ¿Qué haces, Lali? Pasa, pasa. Pero por qué... Pero son los mismos que están en todas las caras. Bueno, qué sé yo. O sea, estábamos llegando con el auto en la primera... Bueno, hay fantasmas en el estudio. Estábamos llegando al estadio, en la zona de exclusión. Cuando le íbamos a traer el carnet de prensa para que me dejara acceder. Yo le dije a Nacho, con los equipos de la radio, entonces le digo... Escuchá, te dejo en la puerta vos acá los equipos y yo después veo donde estaciono. Pero quería llegar hasta la puerta para no caminar tres cuadras con las valijas. Claro. Y cuando te llegaste... Encima te pone chiquito. ¡Eh! Está muy burlón. Está muy burlón contigo, ¿eh? Está muy burlón. Puede. ¡Bah! ¡Sos un cagón! Él puede. ¡Qué cagón! Y claro, ¿no? Y cuando le damos a traer el carnet de prensa, ¿qué hace de Lali? Pasá, pasá, no sé qué. Pero está... O sea... Claro, sí, sí, sí. Los conocen a todos, los conocen. No chupo que viene conmigo, pero... Sí. Bueno, muy buen recibimiento. Ya te piqué una hora. Antes ya había clima de Copa. Sí, total... Yo te lo iba a decir... Donde más si no está acá en Uruguay es contra los argentinos, porque somos iguales. Sí, pero había... Como la noche también acompañaba... Sí, sí, estaba... No llovió, pero en la calle respirabas copas. Sí, sí, sí. Aparte, el parque tiene eso. El parque tiene eso. Vos estás seis y media en la zona de la blanqueada, una noche de copas, se juega a las nueve, a las siete, a la hora que sea. Y ya las diferentes esquinas, las diferentes placitas, tenés al que te está tomando un vino, al que te está comiendo una empanada, el que está en el barcito esperando la pizza, el kiosco con fila. Es otra cosa. Es lo que tiene el parque, que no tiene el cambio de chilo. A mí me sorprendió para bien. También en una yo pasé por la Plaza Portugal, que es una plaza de recontra bolsos, y sé que muchos bolsos esos, si se tienen que plantar, se plantan. Había mucha gente de River, y tipo, había muchos bolsos y mucha gente de River. Pero estás re de visitante, boludo. No te puedo regalar. No te puedo regalar. Pero me sorprendió para bien. Claro. Que yo pase por ahí y todo. Porque pará, ¿no? Yo no vi movimientos de los borrachos, ponele. Sí, estaban. ¿Sí? Estaban. Y pero sin nada. Sin porque a la vuelta, después les cuento, cuando ya hagamos la cronología, pero a la vuelta se picó. Mirá. Uh, bueno, ya quiero llegar ahí. Pero no, el recibimiento espectacular. Yo me imaginé que iba a ir por ahí, porque fue lo que pasó allá en el Monumental, y como que quedó en eso de las tres copas, y ellos no contaban equipo chico, y nosotros lo de las tres copas, entonces quedó como ese resentimiento. Tricampeón invicto, estaba la bandera. Claro. Y nada, espectacular. Los recibimientos de Nacional suelen ser muy buenos, sobre todo en este tipo de partidos. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, me crucé a Lenzo. Es verdad. Le digo a mi viejo, cuando estoy ahí, le digo, acabo de ver a Lenzo. ¿Qué? ¿Qué? Enzo me pone. ¿Pero eso boludo? ¿Cómo me vas a preguntar? Pon el Sitch. ¿Qué? El Enzo. O sea, ¿qué te iba a decir Enzo Fernández? Debes ser los primeros jugadores que con el nombre ya sabes, ¿no? Yo le dije, El Enzo, El Diego, hay dos. Román, hay uno. O sea, son Román Martínez, que se ponía Román atrás. No, Román Martínez, no tenés que poner R.Martínez. No, sos Román. Román hay uno. ¿Y quién es El Diego? Me dice el personaje. No, no. No se llama. Veo fútbol de pomoda que tengo un año. No se llama. ¿Estás solo Francescoli? No, no sé, no sé. Vi a Juan Cortese. Un muñequito de porcelana, con todo el respeto que se merecen los muñequitos de porcelana. ¿Está con Botox el muchacho? ¿Se botoxó? No sé, pero parece, es tipo gente tan de tele que no sé, boludo, yo les noto ya la piel distinta. No, y a Pazman vi a uno que, ah, no me acuerdo. ¿Ves lo de Pazman? Sí. Sí, lo leí. ¿Qué pasó? Lo que dijo. Cayó con toda polenta. Pero mal. Ah, ¿por las declaraciones? No, no, no. No, no. Físicamente. De todo, se la agarró con polenta porque... ¿Qué pasa con polenta, la concha de tu madre? ¿Justo con polenta no? Este, ¿a quién más vi? Poncio, seguro. No, pero no los vi atrás, boludo. ¿Está la inteligencia, Poncio? Sí. Ese es Juan Cortés. ¡Bien, belloso! ¿Charlie Prina, joven? Tiene un aire. Sí, sí, despidiendo... ¿Cómo se llama el flaco alto? Me parece Gru, de River. ¿Gru? Sí, que es un flaco alto. Pelado. ¿Pero que es el periodista? Sí, el periodista de River, de 10 pies. Tiene una voz gruesa, sí. Muchachos. Caliendro con Villagra. No lo tengo. No me doy cuenta. ¿Yarroch? 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 Ahí va. Bien Martín, bien Agustín. Pero... ¿Y Gonzalo Cardoso no vino? ¿El de Racing? No lo vimos. Capaz que estaba. Capaz que estaba. Ese es un fenómeno. Che, quiero salir. Si algún día lo veo, si hago la casa en tu casa, ¿cómo sabe? Tipo, viste que le pido una foto en el medio, ¿no ves, flaco? Estoy hablando con nadie, no le pido una foto. Y que pone el micrófono. ¿Pero habrá venido el argentino para eso? A mí le rinde. Lo que vimos al final del partido con Nacho, que me causó un poco de gracia, un hincha de Argentinos Juniors. No sé cómo consigo entrar. No podés decir que te da gracia, boludo. No, me causó gracia porque el partido... No podés decir que te da gracia de ver un charque. Me vino el de Centenario y se vino para acá. Se fue volando, claro. No te puedo estar dando el fútbol. Se ve que tenía las dos entradas, pero... ¿Pero el de Chá de River o el de Chá de... No, lo vimos en la de Gara, no sé. Estaba con la camistada, con la remera de Argentinos Juniors. Sí, con los dos huevos puestos. Por lo menos es un dato curioso. Con los dos huevos puestos, cayó con el campeonato argentino, pimba. No importa nada, se fue para la cancha. Está perfecto. Por lo menos dato de color. No lo jugo. Dato de color. Pero la verdad que el primer tiempo no hace falta ni decir nada, ¿no? Para mí no fue tan mal el primer tiempo. Para mí fue bueno. No fue malo. Para mí fue bueno. Si el partido se iba a cero ayer al entretiempo, con el trámite exactamente igual al que vimos, las energías eran positivas. Sí, obvio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque Nacional daba la sensación de que estaba dominando. Pero claro, mirás el tanteador y estás poniendo dos a cero. Nos generaste. Los primeros cinco minutos tuvimos al ataque nosotros. Sin peligro. Nos generaste una chance de gol en el primer tiempo. Ni una. ¿No? Capaz que me olvido de alguna, pero ni una. ¿De qué? Una de Mauricio Pereira que ataja a Armani. Ah, un tirito, sí. Sí, que rebota aparte en el camino. Sí, que aparte Pereira siempre la quiso pasar y nunca contrapalle hasta que hizo ganar el despego. Sí. Pero claro. Che, no pueden ir ocho a cabecear, ¿eh? No, no. No pueden ir ocho a cabecear. No, pueden ir ocho si tirás el centro bien. Pero Toto, pero eso vos podés tirar un centrazo. Pero el arquero sale a cortar y además vuelan los locos, bolos. Hay algo que yo no entiendo que hace Nacional al momento de los centros, de los corners, es que todos los jugadores se ponen en el área chica. Entonces el centro siempre es cerrado y cuando es cerrado siempre hay muchas chances de que el arquero la agarre, que despeje o que la pelota directamente se vaya afuera. No entiendo por qué no se ponen en la puerta del área y atacan a la pelota. Nueve corners hubo la llena del primer tiempo. En ninguno pudo generar alguito de peligro. Uno que recuerdo que cayó Carneiro muy mal. Y después... No, en uno nos clavan y en el otro casi. En otro Nacho Fernández. Muchas gracias Nacho. Sí, sí. Quiso hacer el mismo pase que Colidio y no, no. Era el tercer gol y lo liquidaba. Ya está. Ahí lo liquidaba. Ya está. Y ahí es cuando Polenta lo agarra a Anthony y le dice todo. Sí. Sí. Lo llama. Le dice todo y no sé. Le da indicaciones. Se vio dando indicaciones muy, muy... ¿Pero antes estaba quedando como último hombre? No, 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 no. Ay, por favor. ¿A vos? Ah, Luzano estaba como último hombre. Luzano estaba como último hombre. O Baez. En la jugada, el segundo gol, Baez es el que acompaña a Borja, pero no lo puede cruzar. Zanabria es el que pierde en la disputa del rebote. ¿Cómo así? No, porque con Colidio... Anda rompe, anda rompe. Con Colidio. Zanabria fue muy liberado. Anda rompe, blanco. Es que de hecho yo mirando, no vi el partido repetido en frío, pero en el relato después que contás el gol y va a la comentarita, aprovecho para girar y mirar el monitor. Claro. Y claro, obviamente hay un desajuste colectivo tremendo de cómo el equipo queda tan mal parado, pero dentro de un desajuste colectivo yo interpreto que habitualmente algún error individual también hay. Entonces me preguntaba, ¿Vaez podía haber cerrado a Borja? Y no, porque aparte si se va al penal. Digo igual a Borja, porque le quiere pegar al arco. Yo no sé si le quiere pegar al arco. Yo pensé a tiempo real que sí, mirando a Repé, no le puede haber pegado tan mal y dejarlo tan solo. O sea, no sé, habría que ver si en la carrera él va relojeando lo que tiene por adentro, porque lo deja muy solo y Colidio está claramente gritado. Y el único error individual que se me ocurre es la liviandad con la que Zanabria va a buscar esa dividida. O sea, hace una pelota que por cómo está parado el equipo él tiene que darse cuenta, que si pasa la pelota no puede ser un jugador. No, esa pelota, esa jugada la tiene que terminar. Al córner, no. Se vaya en la mierda, se vaya en el estadio. Pero es que ni siquiera fue con la idea de terminar la jugada. Fue como a disputar una pelota en la mitad de la cancha como si el equipo estuviera bien parado y chau. Y era una, más allá de que estaba a 80 metros de su arco, era una pelota de vida o muerte. El primer gol tiene un poquito de responsabilidad mexicana. La ve tarde, ¿no? Como que reacciona medio. A mí le pica ahí, que es muy difícil. Pero no me pareció un tremendo sablazo que bueno, está. Le pica las manos, le pica abajo. Le pica abajo. No, le pica abajo. Bueno, pero ahí... Pero no era una pelota imposible. O sea, nosotros le decimos, yo en un fútbol 5 me da miedo meter la mano. No, más vale, más vale. Pero creo que teniendo en cuenta el nivel que tiene él... Extraño. Un 10%... Por lo menos extraño. Yo dije River 1-0 Borjita y ahí me acosté a dormir. ¿En serio? Sí, me acosté a dormir. Al dar 7 minutos. Pero porque dijiste, listo, esto es... Ya está. Cash out. Cash out y dormido. No reaction. No reaction. No, pero muy... Y nada, y después 2-0 River. Desde el contragolpe que Borjita acelera, se come a Bae. Yo pensé que era bordo, Borja. No, aceleró. No, corre. No, aceleró, aceleró. No, es un tanque. Aparte de la potencia... Totóa, cuando fue para allá, lo de Colidio, lo vi en el primer tiempo. En el después no me apareció, pero el primer tiempo volaba el loquito. Volaba, voló por toda la cancha. Después, no pasó nada. Y terminó el primer tiempo ahí, todo a cero. Jugó mal, Anthony. Sí, jugó mal el fondo de Nacional. Terminó guinzado. El primer tiempo jugó mal el fondo de Nacional. Confirmo que Bolenta... Estos partidos tienen que jugar. Todos tienen que jugar. Todos tienen que jugar. Todos tienen que jugar. Hasta cuando juega mal, igual hace que sus compañeros jueguen mejor. Sí. ¿A mí? Y estos partidos. Sí, ayer dijiste eso y estoy completamente de acuerdo. Es más, yo le decía en el primer tiempo que mal está trabajando el fondo de Nacional. Y esto no es ni contra Romero ni contra Anthony. Porque estoy seguro que cualquiera de los dos, con Bolenta al lado, estaría jugando mejor de lo que está jugando. Los potencia, los potencia. Y te ordena todo y te transmite otra calma, otra presencia. Sí, sí, sí. Se adueña de la escena. Se adueña de los compañeros, incluso a los rivales. Y a los jueces, a todos. A Colidio le pego una patada. A Colidio le pego una patada. Lo calma, lo tranquiliza con Lidio. Estaba medio agabocito incluso con Páez, que le da la pelota en una. Y Bolenta va, le se la da y no apareció más. No, y bueno, después en el segundo tiempo, ya el chino viene con dos cambios, ¿no? Ventancur por Jeremia. Jeremia no jugó bien. Jeremia no jugó bien. Le faltó un tiempo. Ayer a Recova le faltó un tiempo, todo el tiempo. Ah, le jugó mal. Bueno, sí, jugó mal. Todo el tiempo le faltó un tiempo. ¿Te explico? Sí. O sea, quería hacer lo que hacía en el fútbol uruguayo, que le da el tiempo. Claro. Y a ese nivel no te da el tiempo. De hacer un control de más, un scan de más. O sea, no te da el tiempo. Y bueno, se tomó malas decisiones. Bolenta y Ventancur. Que los otros lo recontra bien. Sí, sí. A ver, pasa que a los tres minutos se da el quilombo, ¿no? Sí, enseguida. Sí, en toque. A los tres minutos. Ya con Nacional. Menos, menos me parece. Sí, dos horas. Cuarenta y siete y medio, por eso. ¿Fue declarado, Franco Romero? Por la agresión. ¿Sin pelota? ¿O no? Vamos por partes. Vamos por partes. Nacional arranca el segundo tiempo. Nacional arranca el segundo tiempo. Roja. Nacional arranca el segundo tiempo. Se ríe el hijo de mil putas este. En focala, en focala. Me da la maldad en los otros. Nos robaron, nos robaron en el Monumental. Nos trae los chatos. Adesión sin pelota. Nacional arranca. La de Colidio, el codazo a vaina y nadie dice nada. Nacional arranca. Si tiene sangre roja. Nacional arranca el segundo tiempo, con la misma postura que terminó el primer tiempo. Adelantándose. Pero ya con, no sé, con una energía distinta. Esa, dos minutos. No, a los cagó a piñuelos. Dos minutos pasaron. Vi el video, ¿viste ese que les pega a todos? Sí, sí, buenísimo. Dos minutos pasaron. Bueno, entonces no podemos sacar grandes conclusiones. Yo lo primero que quiero decir es que a tiempo real, la jugada de Lozano para mí era amarilla. Vi todo a tiempo real de lo que me pareció ver y confirmé en la repetición que la había visto bien a tiempo real. O sea, que salta. Toca la pelota. Es muy raro. De manera muy brevemente, toca la pelota. Che, lo agarra y lo rompe, capaz que para siempre. Sí. Ah, Ligo que pisó la pelota. Sí, boludo. El boludo lo sabe. A ver, Ligo... La pisó con los talones, boludo. Yo te voy a decir una cosa. No, no, no. Ligo que pisó la pelota y quedó de abajo para arriba. Pero a su vez, él no va con la intención de pisar la pelota y seguir de largo. Él pretende plantarse. Él pretende plantarse. No, no, no. No es tan raro. Es el tranque más fuerte de todo. Lo que pasa es que si le erras por un instante, lo partís, te echan y vas preso. O sea, es una décima de segundo la diferencia entre una cosa y otra. No, no arroja o no lo toca. Pisa la pelota. Pero... El pollo con hielo estaba llorando. Tienes que seguir llorando todavía. Yo creo que... Qué hijo, hermano. Yo he cantado bien, Jelé. Ah, es de Chino. ¡Ojo, Chino! ¡La clavó! Increíble, boludo. ¿No habías visto eso nunca? ¡La clavó! ¡Mirá vos, boludo! ¿No habías visto eso nunca? Me salió así, no sé por qué. Bueno, este... Pero de amarillo por la intención. Sí, amarillo seguro por la demencia nomás. Yo entiendo que es amarilla. No es roja. Si lo echan, no digo le robaron a Nacional. ¿Me explico? De pisar pelota, no es roja. Sí, pero no... La manera en la que pone el físico, en riesgo el físico del rival, perfectamente puede ameritar expulsión. Para mí es amarilla. Si lo echan, no digo de ninguna manera esto puede ser roja. Pero si yo voy con la plancha a tu cara y no te toco, no puede ser roja. No, no, pero... ¿Roja por intensidad? ¿Por intención? Absolutamente. ¿Por intención? Sí, sí. Por intención no, por vemencia desmedida. ¿Sin tocar? Sí, sí. Y, boludo, es intentar hogar. ¿Lo tocó? Pero no le fue a pegar. Igual lo tocó, igual lo tocó. Sí, pero después... Lo tocó, lo tocó. Para mí si lo echa... Para mí si lo echa... No es escándalo. No es escándalo. Y bueno, y esto, si no lo echaba, tampoco es escándalo. Pero bueno, está ahí. Pero no tiene que echarlo, no tiene que echar Romero. Bueno, y ahí viene la otra parte. Ahí viene la otra parte. Ahí viene la otra parte. Armani es un golero tibito, eh. Tibio, tibio. Por suerte. ¿En qué sentido? Y se armó el lío, Mejía cruzó toda la cancha y Armani se quedó ahí paspando mosca. ¿Vos voy a traer a mojar a Armani? Una colombiana. Capaz se quiere cuidar. Pero... Santi Cap se quiere cuidar también, dijo. Sí. Este... Mirá, yo lo... Antes de ver toda la reiteración del VAR... Ojo lo que vas a decir. Me dice uno de los comentaristas, Ciancio Bruni, que Enzo Díaz le pega un cortito a Lozano que debe ser expulsado. Mentis. Es verdad, pedían la roja de Enzo. Mentis. No pasó nada. No lo vi. Hablemos de Romero. Pero pará, ya voy. Sí, yo tengo un poco con vos. Ya voy, ya voy. Pero me llamó la atención porque después en todas las repeticiones del VAR... No se ve. Enzo Díaz no se ve. Está PD1892. Pero yo no voy a desconfiar de lo que dijo Andrés, que aparte lo dijo mucho antes de que Daronco fuera llamado por el VAR. Que lo vio él a tiempo real. Y capaz que después... Porque es antes del tumulto. Todo esto de Enzo Díaz. Pero, ¿dónde? Es el... ¿Qué momento, boludo? Creo que es con Lozano. Igual una expulsión a Enzo Díaz era mejor para ellos que para... Creo que es con Lozano. Creo que es en el momento que como que lo va a increpar y le pega. Por lo que interpreté que decía. Lozano lo va a buscar. Porque Lozano le va a buscar a uno, boludo. Algo así. Y no lo agarra. Algo así. Y después... Todos los partidos igual. Después vamos a ser maltole tole. Los aros tienen que pelear todos los partidos. Después vamos a ser maltole tole. Y yo, la verdad, entiendo que Daronco pretende llevar el juego por unos carriles diferentes a los que el árbitro promedio dio. Yo nunca vi que una piña en una situación de esas no se roba. Nunca lo vi. Gracias, ¿no? Creo que no lo vi ni en los campeonatos de Don Torcuato. La de Favra fue un toque a la cara. Fue roja en la final de América. Total. Me toco una piña en la nariz. Gracias, papi, Daronco. Igual Romero no puede hacer eso. Vamos a ser claro. No, no, oigo, no. Vamos a ser claro. Yo me puse en Twitter. Ja, ja, la piña que le pega. Si lo llegan a expulsar, lo estoy expulsando hasta ahora. Sí, total, total, total. Lo estoy imputeando hasta ahora. No, no, Romero no puede hacer eso. Es verde. Guzmán Morales, estamos leyendo YouTube, papá. Estamos leyendo Santiago Zamora, Santiago, Mike, Metagol. Lo estamos leyendo a todos. Seguimos. Pero ahí se picó feo. Gracias, René. Hasta Pinola entró a pelear. Sí, había más gente por la cancha de adentro. Más gente. Él, eso no puede. En ningún lado no es roja. En ningún lado no es roja. Es un idiota. Yo me río. Nadie lo que te piensan de todo. Si lo echan es para enojarte para siempre. Porque aparte ni siquiera se puede justificar en que está separando. No, no. Porque es puño cerrado, ¿entendés? No, pero no. Si le ponen la mano en la cara. Claro, ahí está, como lo está tratando de separar. Pero ni siquiera es el guacho. Si me decís, Nacho Suárez pega esa piña, tiene 22 años. Pará, pará, pero mirá la cara ahí de quién es Polenta. ¿Es Polenta, el que está abajo? Sí, este es Polenta. ¿Y la mano de quién es? ¿De Pablo o de Enzo? ¿De esta? No, la mano en la cara de Polenta. Sí, de Pablo. Está, pero igual. Mirá la diferencia. El puño de Romero con la mano de los paulones, ¿entendés? Hay que decir algo también. La piña está maldada. Esa muñeca está rara. No, no es una piña. No es una piña boliche. No es una piña de atrás. No es una piña boliche. Es una cortita. Es una lesión de roja. No, no, roja, 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 pero es roja. Solo para Dronco puede que no se roja. Tenemos el audio. ¿Quieres escucharlo? Yo no lo escuché. Te lo paso a ellos. No, pero no lo vamos a escuchar entero. ¿Qué va a decir? Yo no lo quise escuchar. Pero es que en el bar ni siquiera hablan de esa jugada. Hablan de la de Lozano. Ah, pero es un escándalo, Toto. ¿Y qué dicen? ¿Juega pelota? Bien. Sí, básicamente. Sí, pelota. Es fuerte, pero bola, dice. No, pero eso no entendí. Sí, no entendí. No entendí. Porque en el bar se la muestran. No es que no se la muestran. El bar ve lo mismo que nosotros vemos en la tele cuando es el bar. Es lo mismo, lo mismo. Entonces se la muestran. Sí. Sí, la ve y la ve para atrás y la va para adelante. Pero para cuando hablan de eso, porque yo no escuché el audio. ¿Qué es lo que se dice? Es que no la vea esa. O por lo menos yo no vi en el video que de esa jugada se hable. En ese momento iba 2 a 1 mi rear plate. No, 2 a 0. 2 a 0. Encima, encima, 2 a 0. No, no floreamos. Vos, en los del chat, ¿vieron que? Voy a contar una pelotudez. ¿Viste el pelado gigante Seguridad River? Ese de otro cuato. Le decíamos La Roca y entrenaba en mi gimnasio. Nunca vi algo así. Nunca en mi vida vi algo así entrenando. Una masa de gante. Grandeza de músculo. ¿Ya? Respeto de 10. O sea, nunca hizo fila en su vida para el gimnasio. Para nada, un dato de color. El de Messi está a mío de igual, ¿eh? Sí, el de Messi está más al lado. Bueno, se da esta situación que, afortunadamente, para Nacional, el talón con la resuelve con una amarillita para Romero. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo somos los hinchas? No, igual. Pero para, en la trifulca, digo yo. Cuando se arranca. No, 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 no. Ahí se fue enfermo. ¿Cómo somos los hinchas? Porque, y después viste que es raro, igual, ¿no? Porque es muy antifúrgico. Mirá los comunicadores de Racing, ¿cómo somos los hinchas? Y sí. Ayer fuiste a... No, pero si pasan Racing, yo soy el primero que dice, ¡Rapela! Y no, nada que ver. Hay que... Yo ahorita bien pegado. Y sí, boludo, uno ahí saca su lado más drogliadista que se puede, ¿no? Es escenófago, homofóbico. Todo. Ahí he aprovechado, boludo, ya está. Pero... Ojalá en la calle me digan tres jugadores que odiaban en un TikTok que me ponen el micro en la boca y le digo, ¡Tresa y lo saco! Y ahí la gente... No lo tengo preparado ya. Dice todo el mundo, los comentarios que leí posteriores, dicen, este... A partir de ahí el partido cambió. Y en realidad no cambió inmediatamente ahí. Porque hay minutos posteriores a toda esa situación. Acá estoy mirando. ¿Cómo se caga? La amarilla, la amarilla para Romero. ¿Cómo se cagó River Plate? La amarilla para Romero es al minuto 54. La amarilla para Romero es al minuto 54. Bien, cuatro minutos de pelea. Y para mí el partido de cambia... ¿Cuánto le sacan a amarilla por lenta? Una falta en la mitad de la cancha. A Colidio, la que le pega, la cortita. Bueno, ahí cambió el partido. No sé, no sé el minuto. Ahí cambió el partido. Porque aparte yo recuerdo haber dicho en el relato, en un momento iban 59 minutos de partido. Y dije, entiendo que Nacional se adelante, pero de esta manera veo más cerca el tercero de River que el descuento de Nacional. Igual lo tocó River en el segundo, ¿eh? Tuvo la de Colidio que puso el botín al segundo palo. Igual lo sabés que desde la tilio se vio recontra lejos. No, no sé, pero no importa. Esa es la sensación que yo tenía, por lo menos. Y a partir de... Para mí es... Ya cuando entra Bocelli, que es al minuto 66, había cinco minutos de... Vos que lo defendés a de Michelli. Vos me explicás, por favor. Ahí está, ahí cambió el partido. Ya después cuando entra Bocelli, es porque de Michelli ve que Nacional se le está viniendo con todo. Pero eso no puede ser tan burro. Bien garchado, ya está ahí. No. No, adiós. Vos que lo defendés a Michelli, lo de ayer... Para mí no lee, que si Nacional atacó otro partido. Mi amigo... No, no, pero se ha estado empezando. En el primer tiempo y en el segundo, bueno, fue. Pero se ha tenido otra presencia con los dos nueves en el área. Porque Nacional para... Pero no es que lo empezó a cagar a palo. Cuando pone a Ventancur cambia la alineación, queda 4-4-2. Sí, sí. Y a partir del minuto 60 es que la sensación era que River ya no estaba dando la misma solidez. Más allá de que Nacional todavía seguía sin generar una sola clara, porque hasta el momento no había generado nada clara, ya se veía como que estaba ahí. Y la verdad, yo nunca me había pasado del minuto 65, 70, que Nacional estuviera perdiendo 2-0 contra un equipo como River y sentir que realmente la posibilidad de empatarlo existía. Sí. Antes se impudió el primer gol, porque hay dos goles que erra Nacional, una atrás del otro. Sí, la de González. La de González. La otra estaba Norse, pero sí. No, sí, estaba Norse y Baez, pero si no la toca Ventancur era gol de Carrero de Cabeza, mami. O casi gol. Ah, no, Borja. Es un irresponsable de Michelli. No se dio cuenta que hay 50 millones de dólares de juego para mi querido Limpia. No se dio cuenta. No, pero por suerte puso línea de 5. Para mí es un error. Partiendo de Michelli. No estoy de acuerdo con Lali. ¿Lo qué? Que para mí no. O sea, fue un error la línea de 5. Al margen del día de hoy o el lunes. Bueno, al margen de hoy, que sabemos que le salió mal. ¿Qué hace, boludo? No, es insólito. O sea, aparte, River no tiene laterales. No. No, Herrera es horrible. Herrera es malo. En Zodias es peor. Pero capaz que tiene algún partidito. Pero Herrera es feo. No, no, Herrera. Es malo y es feo. No puede tener las dos. No ataca. No ataca de los 100. Están ahí. El primer gol de Nacional. Zavala lo pasé a Enzo Díaz para dársela a Lozano. Que de ahí viene el penal. Nachito Fernández que deje de fumar. Bueno, cojo. Basta, fumar. 60 kilos pesa Nacho Fernández. Yo sí. ¿Cuándo va? No, ya no puede. Tiene 30 y pico. Ya está bien. ¿Cuándo se le ha marcado una vena, Nacho? Aliendro viene. Aliendro juega bien. Aliendro juega para comer. Entonces deja la vida. No, no. Ya le dejó para toda la vida. Hay una del Diablito que no hizo mucho. Pero hay una que no entendí cómo sale jugando. Que tiene un caño, creo. No me di cuenta. Poco el Diablito ayer. Sí. Por ahora, de hecho, tiene un mano a mano que, por no pegarle de zurda, engancha y se la saca. En el área. ¿Tenés los pendejos TikTok? ¿Lo hicimos creer que es un fenómeno? Y boludo. Son ambidiestros como yo. Pégale de zurda. En este mundo ambidiestros somos Forlán y yo. Perfecto. ¿Qué otro se te ocurre? Vos ambiciniestros como me dijo. ¿Estás ahorrado ambidiestro? Sí. De ambulancia. ¿El Colo Ramírez se arrombó así contra Boca? ¿La del palo? De melé. Tiene para la zurda el Colo Ramírez contra Boca. De ambulancia. La pisa. Es verdad. Lo putearon. La tribuna hizo... ¿Qué gol decís? El Colo Ramírez contra Boca. Que se iba solo contra la Carola. ¿Por qué lo pusiste...? Porque el Diablito no quiso jugar al zurda ayer. Ese fue la raíz. Ebro Berry no pateó al zurda. ¿Cuál? Primer tiempo, Lali. No me acuerdo. Este... No, pero yo no digo que Demichini se estuvo bien. Digo que lo hizo porque se le complicó. Se la jugó a Boca ahora, ¿no? Para. Para. Estaban enormes los ojos. Pero bueno, es un chistazo. Sí, es un chistazo, es un chistazo. Pueden salirnos muy caros, pero fue un chistazo, Santi. Yo te banco. Si hay consecuencias, yo te banco. Yo no. Le mandaban eso, ¿no? No, pero parece que te vas a comer 10 nuggets. ¿Qué haces? Tranquilo. Ah, ¿pero vos mojás la mureza en el aderezo? No, papas. Papas. Tranquilo. No, la cantidad de aderezo que le puso este tipo, boludo. A mi almuerzo también. Vino Stick, boludo, al programa. Un horro, boludo. Tenés acá. Te vas a comer todo el menú de Madonna en 10 minutos. Ay, Dios, boludo. ¿Solari no jugó? ¿Solari no jugó? ¿Solari no jugó? Nunca vi un jugador que me temblaron tanto las piernas. ¿En serio? La principal diferencia para mí del partido es que los cinco cambios de Nacional entraron bien y los cuatro cambios de River entraron horrible. El único que entró bien de River que me hacía hacer caca era Barco. Barco sí. Por el momento me hizo temblar. Y pasa que la agarran y es otra cosa. Ya el primer toque es más rápido que todo el resto. ¿Pero te parece que Santander entró bien? Dejó de respirar pegamento. Sí, Santander entró bien. Sí, tiene. Ayer se bajó cada piedrazo. Es un nueve de vida escuela. Las bajas todas. Yo si fuera esa guerra me daría miedo a Santander. Baja a piedrazo. Claro, 100 kilos pesos loco. Anímicamente va para adelante, Santander. No, salario horrible. Y para pelear, para las manos de banda bien. No, te amo bien. Una piña es suficiente. Le temblaban las piedras. Pero Solari, un jugador de Rusia, ofreció 15 palos por ahí y no lo vendieron. Y no lo usa. Eh, que juega en Colo-Colo, ¿no? Sí. El chileno. Bueno, el chileno. Pero el hecho tres goles a Boca, ¿no? ¿Tipo hace? Sí, le hizo. Yo te estoy diciendo que soy un cabón. Yo digo que ayer le temblaron las piernas. Sí, ayer jugó. Yo tomé una buena decisión y las ejecuciones fueron todas malas. Me miran, chupamija este, boludo. ¿Zabala, Dios? No, Zabala es... Qué importante para Nacional haber recuperado la confianza de Oliva. ¿Qué le pasa? Sí, yo jugo muy bien. Hay una que barre contra el Atilio y se cae todo el estadio. Sí. Y después hay una jugada que él recupera en ataque y se apresura y patea. Sí. Y patea como el culo. Sí. Y yo dije en el relato, me acuerdo, y Nacho capaz que lo escuchó. Tomó una mala decisión, pero que se haya animado a patear, habla de que Oliva está volviendo a ser Oliva. Porque él supo tener mucho volante afuera del área. Y eso es lo más importante que necesitaba Nacional, que Oliva recuperara la confianza del jugador que fue a buscar. Oliva iba a ser el volante titular. Sí. Zanabria se mete porque Oliva no rinde en el arranque de la temporada y después fue perdiendo terreno. Sí. Zabala potenció a todos. Sí, Yaco, ¿qué querés? Lozano se prendió. Reloj. Te duele, Yaco. No se equivoca, boludo. Se equivoca muy poco. Unión de Santa Fe Play. Zabala. ¿Quién? Se equivoca muy poco. Zabala. ¿Jugó en Unión o en Rosario? Y en Vélez. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué no jugó en Unión? ¿Por qué le gustan las hamburguesas? ¿Se me fue gordito? Sí. No sé, no sé, no sé, pero... El loco la goza. El loco la goza, ¿no? Entra en los 20 minutos que tiene que entrar, que tiene un partido. Y sale y se come la hamburguesa. En el clásico me acuerdo de los puteados a la recoba porque puso a Recoven o puso a Zabala. Sí. Era paguente Zabala. Igual el año pasado Zabala tuvo un Prime tremendo. Me acuerdo aquel partido con Porto Alegre. Pero déjalo usar la palabra que usas vos, boludo. No, me mata, me mata. ¿Vos sabés que se ríe? Es un chupapija. Me mata. Ya me está molestando. ¿De qué dijiste Prime? De que tengo más de tránsito. Y como ellos son pendejos y inventaron el Prime, vos no lo podés usar. Inventaron ellos. Me mataste, sí. ¿Qué sé yo? Los jóvenes. Evidentemente. No podés ir, bro. No podés ir, eh, Prime. No, no, el Prime me mató. Te van a quedar pocas. Me mató, me mató el Prime. Pero pará, pero stream una de la mañana, no tres de la tarde. Te digo la verdad, de Zabala. Zabala fue el mejor jugador nacional. Firmó el contratito cuando llegó la oferta de México. Y después se hizo la paja mal. Sí. Se hizo la paja mal. No, y le costó. Se hizo nada, pero si se hizo la paja puede ganar un contrato. Le sube el sueldo y todo. Incluso recuerdo este año que arranca jugando Zabala y Pereira juntos. Y no se complementaban, al contrario. Total, Nadia. Se obstaculizaban. Pero bueno, ayer Zabala entró de maravilla. Y aparte no había sido un gran partido de Pereira. Y salva a las papas con Agües Rey. Ahí tenía que haber partido nacional. Con Agües Rey. Tiro de centro para Anthony. ¿O no? ¿Fue Zabala? Sí. Ahí hizo tres millones de dólares Zabala. Mirá, yo te digo. La noche de ayer estuvo buena. Incomparable con la de Agües Rey. Que sigue siendo hasta el momento, por lo menos de mi año deportivo, la noche más alada. Por esos bolsos, sí. Por esos bolsos, bolsos. ¿Cómo mató el fútbol peñaló el ayer? No, no. Sí, boludo. No, no. Peñarol mató la pelota. Agarró un cuchillo y la mató. ¿Firmaba a ser patar por qué? Sí, horrible, horrible. ¿Pero por qué? Porque Caracas es un espanto y Peñarol estaba cansado, con las patas cansadas. Leí mucho insulto a Tortecito Fernández. ¿Qué pasó? Y seguimos esperando que haga un gol importante. A mí me hace pirar... Penardo Fernández. Penardo Fernández no hace más nada que apuntarle a los rivales. Peñar al arco. No, pero pará, puse el centro del gol, vos. Sí, yo iba a tuitear, movete Leonardo, tiró el centro, cancelar post. Por eso te hablo calificado, el tuit demora 15 segundos en publicarse, así que me salvó. Pero no me hizo mucha gracia... No, que lo acabeció Guzmán y listo, no mucho más. Después, bueno, dos goles en Orsay y nada, y seleccionó Javier Hernández, 20 días. Sí, 23 semanas. Lo más importante fue, estaba mirando Minero Central y hace el gol Minero en 87. Es que, yo te iba a decir eso. Eso es todo, eso es todo. Porque ahora sí, Peñarol está en el escenario. De llegar con dos resultados a favor. Tiene que empatar con Brasil. Con dos empates pasa. Con dos empates pasa. Sí, sí. Pero hay una realidad. ¿Cómo serán las cosas? Que si Central le gana a Caracas en Argentina, que es lo más probable que suceda, para Peñarol es exactamente lo mismo empatar o ganar contra Minero. Pensando en clasificar. Sí, porque claro, ganar Minero y perder con Central. Siempre y cuando no haga 18 goles, ¿no? Central. No, para mí no le hacen. Que no va a pasar. No debería pasar. No debería pasar. Pero ¿cómo serán las cosas? Que ayer, aparte de que los dos grandes hicieron su mandado, porque Peñarol tenía que ganar y Nacional tenía que no perder, para la tabla estrictamente, se dieron los otros resultados que se precisaban para que todo valiera la pena. Es verdad, ¿eh? Jugaron para nosotros todos. Y aparte, en el momento que Carneiro hace el empate, era un penal de libertad. Nacional puede llegar clasificado a la última fecha. ¿Cómo fue? Le pega... Ponete tres papitas más. ¿La tira afuera o la taja larguero? La taja larguero, yo no lo vi. ¿Y para qué empata Peñazuela ya? ¿Era para dejarse perder? ¡Tachira! No, Wilson Mendes pone 21 días. Javier Mendes le contesta. ¿Sos médico ahora, Wilson? No me dicen ni estudios, sabes más que yo. Buenísimo. Te veo metido en el programa, ¿eh? Son hermanos, ¿no? Es croleando Twitter, maestro. Perfecto. Está bien, está bien. Se pudrió el queso. Son hermanos, ¿no? No, ¿cómo es hermano? Javier Wilson. ¿No son hermanos? No. No, es el hermano del compañero del náufrago. Un chiste, porque son Mendes, Mendes. ¿Cómo le van a poner esos médicos ahora, Wilson? No, no. Voy a mandar un mensaje, porque ya mismo alguien ha llegado a... Esto es... Se pudió el queso. ¿Algo para contar? Yo trabajo con Javier Mendes. Perfecto. No estaba tanto de este uso de sus redes sociales, pero estoy totalmente orgulloso. Sigamos. Sigan viendo, ¿no? Sigan viendo. No, no me dicen ni tú, sabes más que yo. Son factos. Igual es obvio que él, si se agarró los huevos... Venga, ahí está. Obvio que se se agarró el huevo, tiene 20 días, porque se rompió el... ¿Pero ese es el oficial? Sí, sí, sí. Pero es obvio que si se agarró el huevo ahí, se agarró el... Ponte el replay, dale, escribí, cagón. Ponéme yo. Son 20 días. Sí, poné ahí algo. Bien falado, socio, bludo. Bien falado. Ay, Dios. Che, ¿es el Indio del Cup? Está en todos lados, boludo. Sigan viendo. No, es un tuitazo. Si lo mandas es un tuitazo. ¿Te animás o no? ¿Qué cagón, boludo? Tiene que pedir autorización de la jefa. ¿Qué cagón? O sea, está bien la respuesta de Mendes. Tampoco creo que esté mal Wilson. Yo qué sé, sí, es obvio que tiene 20 días. ¿Qué tanto misterio? ¿Qué tanto misterio? ¿Qué tanto? 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 No, le va a mentir y le dice, che, escuchá, poneme 15 y me rompo del todo, poneme 30, pero no le puede dar la razón ahora. Si son 20 días. Igual no es necesariamente un desgarro si son 20 días. Es verdad. No, eso puede ser un poquito más. Puede ser un poquito menos. Por ejemplo, Parodi, el jugador de Baco, el de Braica, no todas las roturas familiares son iguales. Él se perdió una semana y juega hoy. Y son deportes distintos también. Porque usted tiene que tomar. No importa. Sí, boludo. Sí. El esfuerzo es el mismo. No. O sea. Para mí no. El Braica, para acá, hoy tiene que tomar la luz. El saltar, el patear, genera otro esfuerzo. No, ahí. Es otra corrida, parece. Si sos colombiano, un desgarro son 60 días. Y ecuatoriano. Se va a Juanfer, aparentemente. No importa a nadie. Te retira. Se va a Juanfer. Sí. Aparentemente. Y ahí va a jugar Junior. Sí, alguno de esos. Lo que pasa es que tiene una paja. Tienen paja, boludo. Carbonero también, ¿tienes? Podrido. Lo que pasa es que hizo el gol de la Bernadilla y ya está. Sí, ya está. Ese día para colgar los botines y... Bueno, pará. Si Nacional empata el partido que viene y gana River, clasificamos. Uy, si escucho de vuelta, puteas el club de la boca a Totóa. No, clasificamos a octavo final, boludo. Ah, ah, ah. No, para eso espanta todavía. Pero la cantidad de guita que hacen va a venir con una bemba, Totóa. Le van a dar un aligüerismo, una voz orgullosa. Con una bemba, todo. De la plata que va a haber, boludo. La concha de la madre. Sube el PBI Uruguay. No puede ser. Los mejores cinco años de tu vida. Si llega a clasificar la última fecha. Que gane el Valle, la copa. Don Alejandro. A ver. ¿Tienen que hablar con el presidente de Libertad? Sí. Si Libertad, vos digas limpia. Somos clubes hermanos en esto, espalda con espalda. Y a Alejandro le tienen que decir, escuchá, colega. Socio, ¿por qué no? Conmebol paga 3.30 por cada partido ganado. Te lo damos. Oh, estoy bien. Para entenderte, vos estás proponiendo que el presidente de Nacional haga algo que no se puede. O sea, vos estás incitando a una infracción del reglamento. ¿Dónde dice que no se puede? Son charlas. No se puede arrendar los partidos. Son asuntos que... El periodista. Recibido. Te has recibido. Alejandro Sonsol. Está pidiendo a micrófono abierto un arreglo de partida. Aparte de Libertad, el Gumarello, mi equipo de Coragoyo. Libertad va a terminar tercero igual. Odia Olimpia. Libertad va a terminar tercero igual. Entonces, si va a salir a jugar buscando la plata de la Gormebol. Te lo damos. Para ahí ya. Por clasificar Nacional ya agarra mucho más. Y ni te digo si llegaba después a meterse en ese campeonato que voy a jugar. Con una bolsa agarra viaje. No me deja ni nombrarlo. No, pero es verdad. Pero yo cuando sea presidente de algún club... No, tenés que decir de uno. En última fecha, juego contra un cuadro chico. Al golero le compre un auto. Obvio. No entiendo cómo no lo hacen eso. Para mí se hace y no se dice. Pero se hace, obviamente. No, pero... Con el golero y con el sagro tenés que hablar. Yo sí soy golero. No, golero, golero. Si soy golero, base de mi parte, mi sueldo, tiene que ser las coimas. No, pero pará, Santi, pará. Si soy de que menos cobra el plantel. Porque yo te digo, hablando en serio. ¿Qué? Depende de qué se está jugando el equipo y qué lo defendés. No, pero hay diferencias de mitad de tabla, ¿no? Yo soy golero de Wanda, mitad de tabla, toda tu tarna vida. No, pero capaz que en esa última fecha te estás jugando en la clasificación de Sudamericana. Pero suponete que no. ¿Quién se va a enojar? Matito. No voy a enojar nadie. Toma milicio. Te compran un auto y por tirarte al costado te tirás al costado. Y si, no, equivocaste un poquito. Sí, sí. ¿Ayer vi de vuelta porque se cumplió 15 años? ¿Qué? ¿El Barcelona-Chelsea del Inestazo? ¿Cómo lo robaron? Lo robaron, lo robaron. A man arma. ¿Cómo lo robaron al Chelsea? A man arma. A man arma. Contra a Joel y Kimbo. Qué golazo, igual. Villengo estaba en la tribuna, en seguida. ¿Estaba ahí? Estaba ahí. Vámonos, en serio, ¿qué robó? ¿Qué es lo más fácil de un error de simularlo? Un zaguero, para mí, si está coimado el zaguero, ¿cómo vas a hacer un pase? ¿Se cae? Tenés que robar, pero para mí podés quedar muy esfuerzo. ¿Dejar un orza ahí? ¿Cómo se pasa? Y tenés 90 minutos para ser chiquitas. ¿Y para hacerte un goleco otro? No, tiene que ser una sola. Una sola, claro. Si no queda muy obvio. Pero el arquero me parece que es más fácil, Santi. El arquero te diría por favor. Es salir a cortar un córner y agarrarte la cabeza. Total, sos arqueros, boludo. Todos sabemos que, bueno, te puede pasar. Quedarte parado. Es decir, no llegué. Claro. Claro. ¿Por qué Messi se va? La de Ojo contra... ¿Quién se acuerda de allá? ¿El cuál? Contra Boy Cruz. Pá, insólita. La del arquero de Vélez. No, pero tenía alguna. Tenía alguna. Tenía alguna. Lo hablamos acá. Eso fue terrible. Lo hablamos acá. No, no es contra la luz. Se le escapa la gana. Se le escapa y se la termina de la gente para adentro casi. Sí, no, impresionante. Vó de Cruz. A mí me mata la de Rua Rena con Brasil. Es verdad lo que dice Rami. Un zaguero, un penal. Sube el 33 Uruguay contra Brasil. La tiene a las malas y la mete para adentro. Nada, nada. Pero si por la selección lo hace... Bueno, está más que la... No, pero es... Pero ya en la selección sos inmoral al 125%. No se me ocurre dudar en esa jugada de Rua Rena. No, pero la tiene y la tira para atrás. Es como que, ¿qué haces? O sea, no había apuesta de partida en un partido de ese, pero digo, ¿qué haces? ¿Qué dice Rami? Que un zaguero es un penal. Claro. Es verdad. Pero igual también, si es muy burdo, es raro, boludo. Bueno, Matías Vecino fue el primer hacedor de la cama. A Washington Tabas. ¿Con el corredor ese? Sí, por supuesto. Un jugador que jugó día en Europa no podía hacer pase. Andá a jugar Vecino en ese momento en el tubo, le atarado. Vos, no podés dar ese pase a Vecino, Alejandro. Le hicieron la cama a tu amigo. A Barrex, le hicieron la cama. Pero vos tenés que entender que justo Vecino debe estar agradecido de por vida. Le debe la vida, no, sí. Porque fue el primero que lo puso en la selección y jugó casi todo el proceso desde que llegó. Un jugador normal, Matías. Correcto. Central Español, player. No, 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 una gran carrera. Sí, no, es poli-verentina, sí, sí. Pero... No, pues ese pase es una king size, 100% de gol, dos plazas. Absolutamente no. Sí, con resorteras, todo, sí, no, los tacos son de madera. Almohada de pluma. Sí, todo. Absolutamente no. Sí, la voz, lo pasas de vos defendés a tus amigos desde la selección. Yo no defiendo ni a Vecino ni a Tavares. El próximo a través de la selección va a ser amigo tuyo. Sí, directamente el Chimi. ¿Cómo es? El Chimi. El Chimi. A Juanquito Mori va a poner. A Juanquito. Y entra Xavier, Pato Prieto. Pero Pote es una... ¿Por qué no se puede hablar en la media comunicación de cama? Juanjito Mori. ¿Pero por qué no se puede hablar en la media comunicación de cama? Para mí se puede hablar de cama. Sí, es verdad. Hay camas. No se has cagado, no, Alejandro. Es una cama, es un pase de vecino que juega en Europa. Está solo, no lo marca a nadie y le tira al córner. ¿Se puede hablar de cama? ¿Se puede hablar de Martín? Imposible que en ese pase la haya querido cagar. Me gusta... No te baje, por favor. No, no. Te banco que no te bajes. No, no estoy diciendo que las camas no existen. Para mí, la cama no la hacen ni Suárez ni Godín porque son los hijos de Tavares. Pero los jóvenes, sí. Es imposible que vecino haya fracasado ese pase a propósito. ¿Andá a jugar vos a la altura y contame? ¿Puedo poner el pase? ¿Andá a jugar vos a la altura y contame? Y se la doy al pie a mi compañero. No, no lo encontramos más. Yo se enfermó. No lo encontramos más. 2 a 0, Bolivia. Íbamos 1 a 0. Giovanni hace un penal y la guerra, Mariano Marcos. Eso era el cuarto, creo. Sí, sí. Con tu criterio, Mulera le hizo la primera cama. Le tiran el centro del costado y se la mete para adentro. Lo de Mulera falta capacidad porque fueron 10 partidos seguidos. ¿Eh? Lo de Mulera fueron 10 partidos seguidos malos. Y lo de vecino, un error estrepistoso de esto fue eso en la altura. ¿Qué me acuerdo cuando Viña fue a jugar a Ecuador? No sabía ni cómo se llamaba cuando perdimos 4 a 2. ¿Qué descontó después Suárez con dos goles de penal? Sí. Y vamos a perder como 4 a 0. 4 a 0. ¿Y Viña jugó el peor partido de su vida? Sí, me acuerdo. Porque la altura a algunos les afecta de otra manera. Venimos de Brasil y se habla que se va a Tabari y le dan dos partidos. Argentina y Bolivia. Argentina acá. La pierde Piqué, Di María, Mojo. Sí, campeón del siglo. Perdón, porque moría 3 a 0. Y ahí fue que dijo a veces que hay que cerrar los esfínteres y trabajar. Y se malinterpretó igual. Se sacó de contexto la frase. A ver, ¿vos qué pensaste que quiso decir? ¿Cómo? ¿Cómo sacás de contexto? Es una frase... ¿Cómo venías perdiendo? Porque se interpretó que mandó a la gente a cerrar el orto. ¿Y qué dijo? Y en realidad lo único que quiso... Para ellos, para los jugadores, para él. No, no. Se interpretó como que él mandó a la opinión pública de la prensa a cerrar el orto. Y yo lo que interpreté fue que dijo que hay momentos en los que no se van a decir nada. Hay que cerrar los esfínteres y laburar, como diciendo... Pero para ellos. Claro, puertas adentro. Tenemos que callarnos la boca y trabajar. Eso interpreté yo. A ver, que fui el único que lo interpretó así. Pero ya la opinión pública venía enojada de la Copa América. No, y ya se veía. Antes de ir, dice... Uruguay no se siente obligación de ganar la Copa América. Y ya se veía que había algo quebrado entre el plantel y el cuerpo técnico. Pero no por eso voy a decir que Vellino le hizo la cama. Para mí había dos posturas. También dejó de llegar un mensaje. Pero para mí había dos posturas. Estaban los jóvenes por un lado y Godín y Suárez y lo demás por otro. Para mí Cavani estaba al lado de los jóvenes. Para mí Cavani ahí se separó. Cavani después del partido con Portugal, que se enoja, ¿no? Cuando declara en zona mixta. Pregúntenle a él, dice... Es la que hizo abuela con San Paoli. Ah, claro. Y cuatro años después era campeón. Así que, en 2026... No, Suárez nunca le va a hacer nada a Tabaré. Suárez y Godín lo aman. Cavani ese día con Portugal así de vuelta. Y ahí se pudo el vestuario. Pero si... Te estás confundiendo con Alonso. Sí, yo no te lo quería decir. Me parece que estabas fijando. Bueno, pero digo que de dos posturas hay en un vestuario. En ese momento igual era la misma. Pero vos estás hablando de que Suárez y Godín no se le dieron vuelta a Tabárez. Y estás hablando de que Cavani se le dio vuelta a Tabárez, pero las declaraciones que estás haciendo ya dirigían a Alonso. No, no, Cavani se dio vuelta a Alonso en ese caso. Ah, o sea, que partió el vestuario. Para mí hay una cosa... Por un lado andábamos metacular a Ujo Valverde, porque nosotros estaban los viejos. La vieja escuela. Sí. Ese día, ese día contra Portugal... Bueno, hasta Arrascaeta. Arrascaeta es parte de la nueva escuela. Sí. O sea, es baterita en la nueva escuela. Pero cuando sale el partido con Corea, él tenía pubalgia y le dice, ¿por qué no jugaste? No, yo estoy al 100. Pregúntale a él. O sea, ya estaba. Sí, ya estaba todo ahí. Pero el vestuario era una cosa increíble. Lugano lo ama a Tabárez. Y bueno, está. Pero vivió tremendas cosas. Un momento de gloria también tiene. Vá, qué hambre vos. Te noto. Te noto. El cabalés fue peor en Qatar. Sí, no, no. Fue Arrascaeta. Cavani. Arrascaeta. Me sale brasileño a veces. Y después con Godín el Twitter estaba como loco. Y Godín un día dice, la gente que me putea no sabe fútbol. Antes partido con... Bueno, es... ¿Cómo? Es verdad. La gente que me putea no sabe fútbol. Mirá que yo no voy a quemar gente. Pero yo tengo compañeros laborales que no les cae muy bien, ¿eh? En términos deportivos. ¿Quién? ¿Quién? Godín. Sí, ¿cómo vas a terminar tu carrera en Belia? ¿Sabés cuál fue el último partido en la carrera de ese muchacho? Pará, pará, pará. Pero hablemos con respeto porque el loco hizo una carrera de... Contra Paraguay y Paraguay. Diez años en Europa, boludo. ¿Cuánto estuvo? Está bien. Pero terminó su carrera perdiendo 1 a 0 contra Huracán en Parque Patricio. Defendiendo a Vele, boludo. Yo me retiré mejor del Valle de Fútbol. No, boludo, tío. Pero no fue partido de Estrella. Fue contra Wander. Pero fue partido de Estrella ahora con Javo Machado, boludo. Ah, y se retiró ahí. No, no. Yo jugué un fútbol cinco mañanas. Igual, claro, claro. Si quieren, hablamos en serio y si quieren rompemos los huevos. Díganme ustedes qué quieren hacer y yo me lo hago. Hablamos en serio. Yo quería hablar de Racing Munich. Hablamos después. Godín, con los dos primeros partidos que hacen el Mundial, no puede decir, la gente putea no alza de fútbol. Seguí jugando y listo. No, pero... Y clasificada, pasada de grupo. El problema no fue de Godín en todo caso. Porque Godín en su función cumplió. El problema fue que Alonso armó el cuadro para proteger a Godín. No, en la función de Godín estábamos obviando el término moral de que él se tiene que dar cuenta que tiene que jugar cuates. Porque cuates era campeón de Portugal. Y que él le diga a Alonso con el cuates. Claro, como hizo Lugano, que cantó un mentirón y le dijo, bueno, que juegue Josema. Eso hizo Lugano en Brasil. Porque es un tipo con conciencia de plantel. Como un buen capitán. Claro, Godín tenía que haberle dicho, tiene que jugar Josema y cuates. Yo creo que... También es culpa de Alonso no tener la autoridad suficiente como para no poner a Godín. Godín llegaba de mucho tiempo sin jugar y cuando fuimos a Paraguay, que teníamos que ganar en el primer partido de Alonso, la rompió. Cabezazo a Paras Suárez. Y la rompió. Jugó bien. Jugó bien. Pero está, no era la misma realidad que después en el Mundial. No, una línea de 5 con Corea no existe. Qué tema, ¿no? Y bueno, está, después tiene un cabezazo al palo. ¿Por qué volvimos a esto? Ah, por la venti, por la venti, por la 15 ahí. Tiene un cabezazo al palo y la gente dice que Godín jugó bien contra Corea. Es que Godín contra Corea no jugó mal. El tema es que Uruguay jugó mal, probablemente porque jugó Godín. Bien. ¿Me explico? Sí, sí. Pero no te la tenés que agarrar con Godín. ¿Con quién me la agarró? Con Alonso. El máximo repasable es Alonso, el segundo Godín para mí. ¡No! Del fracaso mundialista. ¡Re fuerte! Bueno, yo creo que le estás atribuyendo un poder a Godín que para mí no lo tenía. ¿Cómo no? Era la figura del plantel. El capitán. No era la figura del Mundial. ¿Tiene poder de decisión Godín en un once, en un Mundial? Seguramente. ¿Estás queriendo Godín? Sería histórico, ¿eh? Para mí tiene poder de decisión. Si se sienta el Suárez Cabán y Godín a decirle algo al DT antes del Mundial, ¿le tiene que escuchar? ¿Cómo no? Pero para mí Godín le dijo, estoy para jugar, Diego. Y sí, por supuesto, porque él sentía que estaba para jugar. Bueno, pero... Y él sentía que tenía para aportar. Pero yo puedo pensar que soy un fenómeno. Es el ejemplo más claro. Pero si hay 10 millones de personas que piensan que no soy un fenómeno, no soy un fenómeno. Está, pero Santi, te lo voy a trasladar a otro terreno. Te lo traigo a este nacional actual. Arrancó el año y todo el mundo decía, ¿cómo va a jugar Polenta y no va a jugar Anton? ¿Y cómo va a jugar Polenta y no va a jugar Anton? ¿Y cómo va a jugar Polenta y no va a jugar Anton? Y todos los partidos que no jugó Polenta terminan preguntándose cómo no juega Polenta. O sea, el fútbol es dinámico y el hincha va generando opiniones que después se van dando vueltas a medida que los ochos avanzan. Pundo para Son Sol. ¿Respuesta? Polenta en ningún momento se autopone titular en el equipo uruguay. Pero estás hablando peor de Alonso que de Godín. Sí, Alonso tuvo la autoridad necesaria para decidir. Pero dejo igual, el uno... Para decidir por él. Porque él en la historia fue un fenómeno. Con los cuatro partidos, el Uruguay era un valet. Todo bien. Se traicionó a sí mismo en el Mundial. Un dolor enorme. ¿Se traicionó a sí? Me estafaron. Sí, no. Me estafaron. La verdad que me estafaron. ¿Tú en qué? Ah, ¿le ganamos a Brasil con Araujo? Araujo no llegaba al partido con Brasil. Iban a ser un amistoso con jugadores de Qatar. Araujo no llegaba al partido con Brasil. Otro tema que nunca se supo bien qué pasó, pero... Si volvió a jugar un mes y pico después del Mundial. A mí se pinchaba dos jeringases y jugaba. Yo qué sé. Pero le ganaba a Brasil o no. Por lo menos competíamos más que con Corea, seguro. Para mí no le ganábamos igual, pero la fe la vamos a tener siempre. Qué hermoso de Brasil. Bueno, y el Racing Munich, qué maravilla, ¿eh? En serio. Ocho puntos. Ocho puntos. Primero, invicto. ¿Alguien vio algo? Los goles. Los goles. Si le gana a Nacional acá, asegura mínimo el segundo puesto. Camionado de Paraguay. Y última fecha en Brasil. ¿Corinthia está con siete? Con seis. No, siete. Me parece que en ocho Corinthians siete. Ocho, siete, seis, ¿eh? Pero ¿Corinthia tiene que jugar o ya jugó contra Nacional? Ahí está, Gonza. Disfruta, Gonza. A Corinthians le faltan argentinos y Racing. Argentinos en Brasil. Corinthians cierra con dos de local. Si Corinthians empate y Racing le gana a Nacional, ¿pasa? El tema es que hay que ver si es segundo o primero, ¿no? Porque en la Sudamericana cambia la vida. Claro, pero queda cuatro. Racing llegaría a once. Es un partido más. Una instancia más, ¿qué te parece? Aparte contra algún tercero de Copa, Libertadores, que sea quien sea, seguramente sea favorito contra Racing. Sí. ¿Cuántos bajan a la Sudamericana? Ocho. O sea, uno, o sea, todos los terceros. El cuadro de octavo de final de Sudamericana se arma con los ocho primeros de Sudamericana y los ocho que clasifiquen entre los segundos de Sudamericana y tercero de Libertadores. Ojalá por lo menos Liverpool pueda regalar ahí. Que en este momento creo que tiene buena chance. Alguno me podrá decir, ¿no? Cómo tiene que clasificar. ¿Y Boquita? Sí, cuatro puntos y Boquita en ese entero. Otra jugada hoy. Deportivo trinidense. En la nueva olla. ¿Pero qué va afuera? Hoy está un partido complejo. Va a salir segundo. Por atrás de Bahía. ¿Bahía? Fortaleza. 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 Sí, tiene los mismos que la verdad. Fortaleza está invicto. Le ganó a La Bosta. ¿A La Bosta? ¿Cuatro a uno o cuatro a dos? ¿Cuatro a dos? Cuatro a dos le ganó. ¿Quién? Fortaleza. ¿Sabés qué va a clasificar, no? ¿De qué? En su grupo de Copa Sudamericana. ¿Al West Ray? Sí. La Bosta tiene dos partidos visitantes ahora. Está invicto. Está invicto. Ayer le dio 3 a 0 a defensa. Pero él dijo equipo, West Ray. ¿Vieron? A Nacional en el parque, la verdad. Es mi cuadro de Bolivia a partir de este año. Para mí en el parque, cuatro a dos. No, a defensa de justicia ya no tiene chance. ¿Cómo no? Matemáticamente sí. Ah, pero le llevan siete goles. Está horrible. Sí, empató. Perdió con Medellín. Perdió ayer. Y empató con la Bosta y el local. Claro. Le ganó a César Vallejo nomás, en tu primera fecha. Sí. Ah, ¿cómo estoy? Para mí en el parque, por más de que Nacional jugó mejor contra el ataque contra la Bosta y contra la Bosta, la Bosta y la Bosta. Sí, hizo mucho más jugador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, yo qué sé, no sé. El 9 era bueno. El 9 era bueno, el punterito. Pero el asileño. ¿Y hacían tiempo? Pases. Históricos. Aco daban. Fenómenos. 10 puntos tienen. Un equipo al que no me gustaría cruzarme en un matamata igual. ¿A URB? ¿A URB? Mi hijo. Igual le hizo un a cero en Bolivia Nacional y erraban pases. Era para casarle tres. No, no. Vos lo venías a jugar en Bolivia y decías, este equipo viene a echarle a C14. Sí, sí, sí. Y en un momento se despertaron acá en el país y parecía el Barcelona. Pero debe ser difícil ir a jugar ayer vos. Horrible. Ayer veí ahí el resumen con defensa y no armás la defensa. Horrible, horrible, horrible. No, pero vecino le hizo la cama al otro en La Paz. La Paz es 500 metros más abajo. Pon el tema tuyo y mío, a ver qué te dicen. ¿Qué? Pon el tema de la cama en Bolivia. No, no. El tema, ¿qué significa poner el tema? Lo traes cinco años tarde. A ver qué dicen los periodistas. Ah, empiezan a preguntar uno por uno. Sí, a ver. ¿Quién peina el chat? El chat va a estar de tu lado. Sí, no, no se puede. Contra Santi y contra todo no se puede. ¿Pregúntale a Cerex, su tipo de fútbol? Si confía en que haya habido alguna cama. ¿Otra cama hay? ¿A la golpe le hicieron una cama o no? Sí. No, bueno. Eso es inexplicable. Bueno, para atrás. Eso es inexplicable. La golpe estaba en la cama, lo encontró uno. No, eso fue. ¿Eso fue real? No. A la hora lo dimitió, boludo. No, no. Habría que haberse lo guardado para siempre. Boludo, pero pasa que estaba en... Déjalo ahí. Déjalo ahí. Estreta, che, pero está la golpe. Esa es la agüita nomás. A Ricky. Buenísimo, boludo. ¿Cómo lo dimitió enseguida, boludo? Lo tendría que haber guardado. A ver, el chat tiene que aportar. ¿Qué otra cama hay? Anécdotas de camas. Yo recuerdo alguna en United que no me acuerdo ahora. A Alfredo, a mí lo jugaba el penón. ¿Cama? Sí, en las últimas partidas, sí. Se hizo en la autocama cuando puso a Jonathan Lima contra Riggi. Arroyo malo. Sí, sí, sí. Se quiere ir a Colombia. Porque es bolso. Se quiere ir a Colombia. Es un bolso pelado. Se quiere ir a Colombia. Se quiere ir a Colombia. Lo voy a regalar en Medellín. Se quiere ir a Colombia. Bolso y pelado. Tiene dos de las tres de Ferra de Trabajo para ser mal tipo. En falta de... Si tuviera bigote, ya está. Entra. Entra. Dos de las tres de Ferra de Trabajo. Para mí es gran técnico, eh. Para mí es gran técnico. Y jugó bien, peñón de la apertura. Después, bueno, en las americanas. Puso a Nahuela Herrera en Florencio Varela, el titular. No, un criminal. Y a Jonathan Lima en el partido que se podía ir. ¿Qué le dice una bolsa para comer a la hija? Tengo el pase. Tengo el pase. Tengo el pase. A ver. Mirá, ahí está el pase. A ver, a ver. 10 años. Yo no sabía que hablaba. 10 años de Italia. 10 años de Italia. 10 años de Italia. 10 años de Italia. Si esto termina en corner, yo me voy a subir a la camioneta hasta morir. Mirá, 10 años de Italia, vecino. 10 años de Italia, vecino. Mirá, vecino. Mirá, vecino. Solo, solo. ¡Bueno! 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 Se nota claramente que la agarra mal de Borja y Taderno. Sí, quiere ponerla con más compa. La quiere poner con Rocky, la agarra mal. Sí, quiere ponerla con compa. Pero se nota muy claro que es un pase que no es ADRD. No, tiene tecnología hidroacua en la cama. Todo. A ver. No, Santi, mirá que pone el cuerpo. No, 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 no. No, y además, mirá, pega en el banderín, hijo de puta. No, no, no. Yo no sabía que era así. La tiró por duro. ¡Qué en el banderín, por duro pega! No, Santi, nunca había iguales. Retractracte. Retractracte. Yo pensé que era, claro. En el lugar de igual, entonces Damián García le está haciendo la cama libre. No, eso es un error. ¿Y esto? No, esto es... ¿Esto es la cama? No, para esto llamaron a Burruti y a Caminrama, no, para pasar a la policía. ¿Una cama no puede ser tan grande, la cama? Enorme, enorme. ¿Puedes poner, Bello, el primer gol que nos hacen ese día? Está picante este hoy. Fijate si encontrás el primer gol que nos hacen ese día. Porque ese sí que es duro de digerir. No, muy le diría. Pero en la altura, si ya va el arco, ya es complejo. No, no, está. ¿Qué le da? 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 No, no es cama tampoco. Jamás pensaría que cama... ¿Puede ser una más? Y menos de mulera el maestro tampoco. Le pasa lejos, Martín. Fue de mi día. Le pasa, no es que dice buena la toca. Le pasa lejos. Uh, Lali. Uh, uh. No, no es cama. No es cama de ninguna manera. ¿Me subo a esta? Uh. No es cama de ninguna manera, Nacho. La selección no existe. No, yo sé que no. No, yo sé que no. ¿Brube se está jugando a la chancina mundial ahí todavía? Yo sé que no, pero es durísima esa, vos. Es durísima. Y la había cagado en Argentina también, el día de que Messi le hace un gol de pase. Sí. Ja, 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 sí. No, no, está bien, no, pero voy a decir. Despertame, despertame el de este Reni si tenés ahí. Bello Toto. Bello Toto. ¿Le dijiste a Reni que tira un Bello Toto? Me parece que no es por ahí. Reni Bello Toto. Hay que poner límite. Reni Bello Toto. Alejandro Sosol. El señor Sergio Rochette. Sí. ¿Tiene que agarrar la pelota que Cristiano Ronaldo deja pasar? Yo no es un gol que en el que lo juro digo la responsabilidad, es un gol que digo que si pretendés ser campeón del mundo, siendo Uruguay, o sea, no te sobra nada, no te lo podés comer. Pero tal, lo aplico para muchos otros goles de mayor exigencia para el arquero. Por ejemplo, el de James Rodríguez y Amulera en 2014. No, no se ha chupapija. Bueno, soy chupapija. No, boludo, no se ha chupapija, no se ha burro, no se ha burro. No se ha burro. ¿Vos viste las pelotas que sacó Keylor Nava con Costa Rica en general? Está bien, Lali, sí. Pero Keylor Nava tiene que ser campeón del culero. Bueno, pero nosotros siendo Uruguay, que no nos sobra nada, si aprendemos a hacer historia en una Copa del Mundo, como ganarla. ¿Qué querés, boludo? Te vi una pelota re fuerte de la nada. Porque nadie, 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 ni James se esperaba pegar el arco, boludo. La pelota es que la tenés bajada de pecho y cualquier persona normal la pase, boludo. Pero el hijo de puta la pone ahí. No estoy diciendo que es su culpa. No, no. Digo que si vos tenés la intención de ser campeón del mundo, tu arquero tiene que atajar esa pelota. Fin de la cuestión. Sí, yo, sí, te banco también. Gracias. Te banco, te banco. Gracias. Fue poner a Freewood, le tiraron 10 tiros al arco y hicieron 8 goles, monstruo. Sí, pero Argentina tenía otra estructura de equipo que le permitía sobreponerse a esos momentos. Sí, claro. La llorice hizo un gol en contra en la final del mundo. Y pasó desapercibido porque iba ganando 4 a 1. No, tal, pero los franceses no se bañan. Los franceses no entran en la ocasión. Estamos hablando de países de fútbol. El país de fútbol es Argentina, Brasil, Uruguay. Nada más. Nada más. Los europeos me comen los dos huevos. Quiero más camas, vos. ¿Querés más camas? Alguna en Europa hubo hace mucho. Marinera. A Ronald Koeman del Barça. ¡Oh, tonto! Sí, sí, porque bardeaba encima. Era un ingreso. Lo de Martino es burro él nomás. Perdón, ayer quedamos eliminados. Y odio el cuadro que está dirigiendo. ¿De qué hablamos? Pero no encuentro un tipo que me caiga mejor en el mundo fútbol europeo que Luis Enrique. Quedamos eliminados. Sí, sí, sí. Si él se sube a la Luis Enrique Neta. Está muy hippie, Valverde. Que gane algo. Está muy hippie. Sí, sí. Se dio un bobo. Se dio un bobo. Se dio un bobo. Se dio un bobo. Se sigue viviendo gracias a la MSN, ¿no? Que pasaron 10 años. Pero dijo, esa es una frase muy española. Si perdemos vamos a entrenar. No, ganale al Dortmund, tarado. Si tenés un millón, tenés mapeo, boludo. Ganale. ¿Te entiendo? No, no. Está muy hippie. Pero es que no es que está muy hippie. Sí. Es así. Vive el fútbol así. Quedó afuera con España. Chocó un crucero contra Marruecos con un 80% de posición pateando dos veces al arco y se plantó en la mejor conferencia de prensa que yo escuché a un técnico jamás en la vida de los mundiales. Y no sé cómo entrenará. Por tu filosofía también de vida. Porque si tu técnico, o sea, no sabemos lo que es que tu técnico, bueno, vos me lo dijiste ayer, que lo que tu técnico diga eso. Claro. Enés viéndolo afuera yo lo aplaudo, pero si yo te juego a Marruecos. No, no, pero mirá. ¿Qué haces afuera? Contra boca. Y si, bueno, hay cosas peores y le vale la concha de tu madre. Estaba esperando, no sé qué estaba esperando, escuché la conferencia entera de Luis Enrique. Te la comiste entera. Escuché la conferencia entera. Yo me como. Y vos fijate, cuando nosotros quedamos afuera, Alonso dijo, todo lo que quieran quedamos afuera porque nos robaron un penal, que ese gol nos hubiera dado la clasificación. Luis Enrique dijo, soy el único responsable de todo lo que pasó. Y le empezaron a preguntar y le dijo, la culpa fue mía. Si tuviera que hacer, repetir la misma tanda de penales, pongo de vuelta a ejecutar lo que ejecutaron. Todo, 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 no sé, está, estoy enamorado de su filosofía. Después no sé cómo entrenará, capaz que tácticamente no entiende nada, las prácticas son un desastre, no tengo idea. De lo que escucho en sus discursos me fascina. Eso que dijo de que los dirige mal, buenísimo. Claro. Buenísimo. No, pero que deje de comer gracias al Barcelona de 2015, ya está. Después de dirigir eso no tiene más nada. No tiene más nada, es un fracasado. No, pero está igual dirigió a los tres motos, ¿no? Está loco. Che, dejen el like. Juega solo ese Barça. Para mí. Él tenía que ser, le ponía la cara. De las cosas que he escuchado yo de los de T de fútbol, para mí la más acertada es la que dijo Bianchi un día, que la que dijo que al jugador de fútbol hay que pedirle pocas cosas. Es una genialidad total, porque vos me interesa un cuadro de monstruos. Y decíle, divertiste. Como Tite en Brasil, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene mucho bloque vascular? No, pará, pará. Es un fútbol de hace 20 años, güey. No, igual no estás hablando de Tite como si hubiera sido cambiando el mundo y lo único que ganó fue una Copa América. Y la 2019. Porque se ponía a bailar con Richarlison. Yo estoy hablando de Bianchi que es un tipo más serio, pero digo. Tampoco hay que complejizar todo. Por supuesto. Igual, primero, no es lo mismo club que selección. ¿Te parece que complejiza mucho? Todo lo contrario. Ancelotti, para mí, es el capo máximo de la gestión y la táctica. Gestión de grupo y táctica. Pero táctica en cuanto a ocupación de espacios, no en táctica en cuanto a variola, que cómo hacerte 7000 pases en un metro cuadrado para entrar al bloque rival. No, lo que hacen Vinicio y Kroos es un asco. Sí, claro, es otra vez. Cómo lo mira con los ojos, lo va a buscar y pica a las espaldas. Y el pase que mete Kroos. Y las transiciones rápidas. Pero bueno, también eso, estamos hablando de gente que tiene, tipo, sí, es obvio, decir a Tony Kroos, sí, ¿qué te voy a decir yo, boludo? Las transiciones rápidas. Pero después tenés, no sé, no quiero decir ningún equipo, pero tenés un equipo que estás ahí y, bueno, sí, tenés que ayudar, boludo. Pero si vos, bueno, y Seba Domínguez en Tigre, ahora que agarró Tigre, que... Pero Seba Domínguez es horrible, no ganó un partido, no ganó un partido. Pero es un mendegumo, boludo, es un mendegumo, ¿qué es lo que se va a venir, boludo? Nada, 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 nada. Pero tú le pides, se cogió por el ventral. Pará, no. Capaz que era. ¿Por qué no? Este grupo tiene un problema que a la vez me encanta, que no sabemos que acá está el freno de mano. O sea, vos, en tu proceso mental, se cogía y ahí frenaba. Pero vos agarrás un plantel malo. Y para mí por eso Caluso Romare es un fenómeno. ¿Agarás un plantel malo? ¿Te vas a poner a explicarle con un pizarro, un powerpoint? No, a cinco tires. No, andá a morir a todas y al ocho que abra para allá y el otro que enganche una para adentro y otra para afuera. Y más simples los conceptos para mí. Perdón, perdón, me mareé con la luz y no sé qué pasó. No, Sati, yo estoy, pero no puedo estar más de acuerdo. Entiendo un poco, pero por otra parte hay jugadores... Alguien me hace ese clip porque no lo pude apreciar bien, boludo. Hay jugadores que tienen mayor capacidad para interpretar no solamente instrucciones, sino situaciones de juego. Por ejemplo, destacaba Barilo en la vuelta la capacidad de presionar que tiene Bernardo Silva. Ni idea. En un partido le preguntaron por qué jugó Bernardo Silva y no jugó el otro que tenían más cosas para darle al ataque. Porque toma el fertilizante de caballo, Bernardo Silva. Sí, porque toma el presionante. Hay que hacerle doping, hay que hacerle doping. 60 kilos. 50 kilos, pese que corre. Cuatro de bíceps le queda pesada. ¿No tiene una vena marcada? No, 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 no. Multimega millonario. Tú sí, Rola, Pastin. Está contento, lo probé. Está contento. Una fiesta tengo, eh. ¿Cómo sabés de la cuestión, Che? Bernardo, pará. ¿Cómo sabés de la cuestión? Y qué maravilla. Pero por eso ponen, yo me acuerdo de Dabove, viste, que Dabove, Dabove, no, esto es un programa argentino. Está hablando coronitis. Dabove. No, pero Dabove le fue bien en Huracán jugando a la pelota, viste. Y después fue a San Lorenzo con una murga y quiso jugar a la pelota. No, también el de Tetica, llornarse a la tel que tiene los jugadores. No podés implantar siempre tu idea. Está bien, pero a vos te van a buscar por tu idea también. Y por tu forma. Pero vos, para mí, habla bien de vos como entrenador que te adaptes a los jugadores. Si sos entrenador y tenés un 9, que está recontra limitado, porque es un 9 limitado, porque estás en un club chico y mirás los entrenamientos de Haller. No podés ponerle al 9 los entrenamientos de Haller, no te lo vas a hacer nunca. Totalmente. Nunca en la vida. A mí, por ejemplo, el otro día me explicaron eso, llegándolo a Guacho. Uno de mis profesores es entrenador de la sub-14 de Oriental. Y me dice, yo miro los entrenamientos del City, pero yo no le puedo poner al 9 el Oriental el entrenamiento del City. Por lógica, no lo puedo hacer. Y así, como este da el ejemplo del Oriental, el sub-14, va para casi cualquier equipo que mire entrenamientos de equipos de la concha de la madre. Sí, total. Total. Para mí, un DT no pone siempre el mismo estilo en todos los equipos. Pero es que es un error. Es un error. El técnico que pretenda... Salvo que te den la materia prima. Zapé Guardiola siempre va a hacer su juego. Sí, porque si lo contratan a él, le van a dar la billetera para que contraten a los jugadores que tienen lo pertinente. Pero esa es la única excepción. Pero Rafa Benitti hizo jugar al Napoli de una manera, al Real de otra, al Liverpool de otra. Y eso es mérito del técnico. Claro. Adaptar sus ideas a los recursos humanos que tiene. Claro. Mourinho manejó diferente al Madrid que a la Roma o al Tottenham. Es un cuadro diferente. Y es, pero Ancelotti también maneja más distinto a este Madrid que cuando era el técnico del Bayern Múnich. Claro, el Bayern Múnich tiene que tener la pelota y tiene que pisar a todos. Exacto. Y acá te pasa por arriba, o te tiene que pasar por arriba y se defiende cuando te tiene que defender. Indudablemente. Yo creo que el único equipo... Para mí el valor de Ancelotti es el grupo. La gestión del grupo. Manejas todo. Sí, ya tenés. El manejo de Ego, sin duda. Pero esos equipos necesitan, al igual que Boca, River y Peñalos. Bueno, a Gallardo se le destaca eso. A Klopp se le destaca eso también. Sí, bueno, pero ahora fue con Benzema y... Pero yo que soy... Se acabó puteada, boludo. Se desarmó toda la mierda. Yo si soy Vinicio y pienso que soy un capo, viene Nages, van a aplicarme ahora. Le acaba elío de Kessy, boludo. Claro, claro. Y Chanchelotti como, bueno, Carletto, mi padre. Claro, a eso voy. Gallardo era el capitán de River, 100%. Bueno, Aguirre, Peñarol y el chino nacional también. Son tipos que, aparte, por la edad que tienen, bueno, más el chino que Aguirre, pero todos los jugadores nacionales lo vienen a jugar el chino nacional. O la gran mayoría. Entonces, ¿cómo te le vas a plantar a... No, tío, Chanchelotti. En esos años, Carneiro miró a Peñarol igual. No, porque es obrino de Zerayeta. Zerayeta, gran bolso. Marcelo Ganubio. ¿Tenés data? ¿Qué partido jugó Carneiro ayer? ¿Tenés data? ¿Qué corrido hace Moreno? Marcelo Ganubio no. Marcelo Ganubio mancha. Yo espero que Recoa con esto se dé cuenta de que Carneiro no puede jugar como nueve solo. Tiene que jugar con alguien. Y ese alguien tiene que ser Ventancurro. Así que... ¿De quién va a ser? Ya fui el otro día a la radio cobranza, cargué la boletera, me subí al Omnibu de Ventancurro. ¿Es González este? Es bueno. ¿Pagate con alguien? ¿Tienes jugado 4-4-2, no? Sí. Zanabria, Pereira, González, Galeano y 2-9. Sí, Carneiro que haga más enganche. Sacrificar a Recovita. O puede entrar Recoa por González. Pero sí, es lo mismo uno que haga la banda. ¿Pero si querés jugar con 2-9? ¿Cómo decís, perdón? ¿Qué tendría que ser? González, Galeano y 2-9. O sea, González, Galeano, Pereira, Zanabria, Carneiro y otro. Sí, o sea, depende del partido también, ¿no? A mí contra River yo no hubiera gustado que entraba entre 2-5 que marquen. O sea, yo el IVA ayer lo hubiera puesto de titular. ¿Y sacabas a quién? ¿A Recoa? O a Recoa o a Pereira. Si sacás a Pereira te queda medio partido el cuadro, ¿no? Bueno, yo qué sé, depende. Si el IVA vuelve al nivel que supo tener que hacía jugar también aparte de meter. Pero para mí ayer Zanabria, en el primer tiempo, lo mandaron a la guerra. A la guerra, sí. Igual en general se la desbancó. Digo en general porque venía de un tiempo largo sin actividad y como que no se sintió tanto. Capaz que no fue la misma presencia esa arrolladora en algún momento. Contra el West Ray y el segundo tiempo de Zanabria fue una cosa extraordinaria. No, pero está volviendo a poco, viene una lesión. Quedó solo contra todo el mundo. ¿Puedo contar lo que pasó ayer casi a las 12 de la noche? ¿11 de la noche? ¿Tu experiencia la contaste? ¿Cómo estuvo? No, impresionante. Pasa que yo me... No, no pasó nada. Cabinita tocó. ¿Eh? ¿Tocó Cabinita? Fue una experiencia ya la previa. Cuando le conté a Carlos Prena, me dice, no, tremendo, boludo. Quedate ahí, me dice, no, más vale. Porque claro, boludo, ir a la cancha puedo ir casi cuando quiero. Ahí estuvo bueno, estuvo bueno, me comió el flá. Pero lo que pasó al final. ¿Qué está en Topo Contá? Vos decime. La cosa es así. La cosa es así. Acomodando. Vimos el partido en la cabina. ¿Vestimenta? ¿Campión Argentina? No, le va a dar. Se puso un campeón tricolor. No, para. ¿Campión tricolor? ¡No, para! ¡Ves que eso es un plicatudo! ¡Qué broca había este pibe, boludo! ¡Este pibe era banda! Era Cagurito Negro, nada más. ¡Escuchá! ¡No! 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 Yo aprendí, yo aprendí. Pará, pará, pará. No me hagas esto. Yo aprendí. Mi amigo Sonsol, que cuando vas a ver a Nacional y sos neutral, tenés que ir de azul o no lo dijo un millón de veces. Y cuando vas a ver al Cap y sos neutral, tenés que ir de negro o de amarillo. Yo qué hice? Me puse algo azul. Lo que me pasó es que tenía... Tiene un jugo borrado. Tenía una... Sí, tenía acá. Bueno, pero pará. Les digo, la verdad, era una campeona de los Pumas. No. ¿No era de los Pumas? No. Fácil, yo le voy a contar a ustedes. Yo vengo acá con un campeón de los Pumas. Ahí va. Que es Adidas y es de los Pumas. Y yo dije, che, si voy con esto. Capaz que me dicen algún berretín. No, sí. Y si todo te dice, mirá. No, pero si podés llevar otra cosa, es otra cosa. Está perfecto. Me llegó un camperón y vos estás detestido, negro. Para ponerme por arriba. Pero sí, un calor que parecía que estábamos en diciembre, boludo. Lo dejo en el auto. Y sí, mi buzo era azul y acá tenía rojo, blanco y azul. Se puso en la trigolera. Pero pará, no. Otro buzo, otro buzo. Estaba bomba el de los Pumas. Estaba bomba, estaba bomba. Pero bueno, cuestión. Yo hablo con mi señora pareja, que mañana va a estar acá en el piso un rato. Y le digo, che, conociendo las anécdotas del Ali, vamos a salir acá. Vamos a ir a la M y nos va a partir tremendo combo. Te llevo. Dale, dale, no cocino, te espero. Está. Le digo, che, termina partido. Che, dale, el combo es inminente, ¿no? Dice, no, me está esperando Sofi. Ahí yo tenía un hambre y yo tenía un bajón. Pero pará. Te puedo explicar. Pero pasó algo en el entretiempo. ¿Qué pasó? En el entretiempo, yo estaba, yo ya me había llevado unas botellitas para tomar algo, pero claro, fui temprano y ya no me quedaba ni agua, ni coca, ni no sé qué. Estaba el ramizorio en el mate, pero yo necesitaba tomar algo frío con la garganta porque aparte venía medio cascoteado en los días anteriores. La frase fue, quiero un vaso de refresco y lo voy a conseguir como sea. Como sea, exacto. Me arrimo como la escalera como para llegar hasta donde venden y ya vi que si llegaba a meterme en ese embudo, no llegaba para latar el segundo tiempo. Entonces, en el piso 6 de la tribuna Delgado, donde están todas las cabinas de prensa y donde están los palcos para los dirigentes de los equipos extranjeros, sé que hay palcos que se arriendan. A tercerizados, empresas, lo que sea, que quieren alquilar el palco ese día. Entonces arranco a recorrer a ver si veía alguna puerta abierta y luego iría a ver el paso de refresco. O sea, al que está en el palco no le cuesta nada. De hecho y de hecho, veo ahí en el palco 617, puerta abierta, todo el mundo tomando cosas, ping-pum, cervecita, cosas. Y me pasaron, me dijeron, ¿vos sos Lali? Y me dijeron, ¿cómo estás? Yo soy Rosana de esta marca, de esta empresa que estábamos esperando hacer un contenido contigo. Ah, buenísimo, Rosana, no sé qué, sí, pum-pum. Impresionante, ya está caminándole esa labor. Impresionante, boludo. Ya estaba hecho, yo nunca la conocía a la cara, pero no sabía quién era ella. Y digo, Rosana, perdón, el atrevimento. No, porque me voy a hacer mayo de coca. Estoy muerto de 6 y llego a bajar. Sí, sí, ya estás relatando cosas en la radio, sí, pa, pa, está divino. Y mientras tomaba la coca, yo veía... No, Toto, Toto, real, real. Era la fiesta de 15, amigos. Que había en esa mesa de comida, Toto. Sí. Te juro que, no sé si en algún estadio de Catar hubiera algo parecido, así, estoy exagerando. Casi, casi relata a Rami su tiempo. No, 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 porque estaba todo el palco lleno. Claro. Estaba todo el palco lleno. Pero la mesa era, literalmente, de casamiento. No quiero decir lo que había, porque capaz que yo te lo dije ayer. ¿Qué? Que había algunos alimentos que no, para mí no eran para matar una cancha. Sushi. Mirá vos, come sushi en el palco de Nacional. Había sushi. Había sushi. Había unos sanguchitos tremendos. Pero no había dos piezas. Era vos. Canilla libre de sushi. ¿Cuánto van a comer, boludo? Después tenía los celos, no me sale la palabra. Había sanguchitos, había tostaditas. Y los bocaditos, ¿viste? Toda esa. Todo, 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 todo. Todo, todo. Todo, 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 todo. Y, no, bueno, cráido. Segundo tiempo, cosa. Dice, ¿qué tal? Termina el partido y Nacho once y cuarto me dice, ¿qué man, tú me vas a meter? Y le digo, mirá, Nacho, yo me tengo que quedar, por lo menos de las doce que termine la televisión. Sí. Pero capaz que en quince minutos te van a dar una alegría. Es verdad. Pará, y ahí vos me decís, había más gente. Dice, ché, andate con él, andate con él. No. No, 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 yo quería vivir la full experiencia. Tengo que un día de son sol. No, y ahí le digo, mire, vamos a pasear un poco por la Delgado. Sí. Tiene, tiene, vos tenés treinta y uno, pero tienes setenta y cinco años de cancha, ¿eh? Conocés todo el mundo, ¿no? Hasta caminando, sí. No, porque en la Delgado, aparte de la escalera, tiene eso de que, si vos te pones a recorrer los pasillos de la Delgado, es un palco al lado del otro. Sí. Y después de un partido de estos de Copa, que la gente fue temprano, a las siete, a mamarse, y encima terminan con este resultado. No, había gente que estaba paralizando. Había gente que no pasaba el boliche. O sea, a ese nivel. No lo pasaban a pasar. Pero no te echan. Si estás en tu palco. Pero podés estar en las cuatro horas en tu palco. No, no, a las doce de la noche. No, no, no te echan del estadio, pregunta. Pero ahí estamos hablando. Ah, bueno, vámonos. Pero ahí una luz de hierro, decían. Acababa de arrancar toda la zona de prensa y cosas. Sí, por eso. Y arrancamos a recorrer con Nacho y yo le dije, mirá que vas a verte cada carita. Sí, de verdad me la anticipaste. Y había cada uno que estaba... Sol, sol, nacional, nacional. Lo escuché 300 veces. Esa frase, esas tres palabras, la escuché, no sé, boludo. Y... Y está, ponele once y media, le digo. Ahí me dice lo de Mac. Y le digo, no, no, yo paso. Tengo a Sofi esperándome en casa con comida. Ah, pero me dice, pero espera, no sé qué está. Digo, pero capaz que te puede dar una alegría. Yo no había visto. En un momento, está. Él ni siquiera sabía... No, que eso existía. Que esa mesa existía. La mesa que yo había visto en el tiempo, que me la quedé acá. Está, y me dice, escuchá. Si acá hacemos la cosa bien, vamos a triunfar. Palabras más, palabras menos. Bueno. ¿Qué significa? Le digo, esperar. Esperar. Esperar que se vacíe el C-17. Y está. Vamos una vez. No, está. Vamos a la quinta que vamos. Le digo, vos, Dalí, ya está, amigo. No voy a llamar porque ya me está dando vergüenza. ¿Pero ir a qué? Es un pasillo que... Es pasar por la puerta, a ver si la puerta está abierta, porque significa que se fue todo el mundo. Si te cerraba... Nosotros estábamos acá, y este palco, que era la fábrica Willy Wonka, con toda la comida que había, estaba acá. Entonces era ir, venir, venir. Y en una vez se... Haciendo tiempo, lo más, ¿no? Es así, me mira. Y me diría esta. Y cuando entro, yo con mi bajón casi sin fin y toda mi hambre, veo una mesa y digo, no. ¿Qué tanto podemos comer? Pero había comida, había quedado comida. No habían comido. Para mí quedaba el 60% de toda la comida que había tomado. Si hay que consumir algo, que no lo dejó comer. No, bueno, eso ya son palabras tuyas. Y no... Y podés comer a ti. Te podés meter a enterrar. Sanguchito de... La que dejó fijo opinión. Deja... ¡Ah, qué locura! La que dejó Jiménez a la mona, decimos. Cualquier no entendía. Sanguchito de jamón crudo. Bueno, alguna que otra pieza. Había arepas. Lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta, socio. Postres había también. ¿Pero por qué cargas abierto? Que era un palco de gente. Y igual la iban a tirar a la comida. No, y ahí pasó... No, y aparte, obviamente, había otros colegas también en la zona que estábamos todos la misma esperando para irnos. No, no, picábamos aguchitos mía en ese pasillo, no picaba. Invitábamos a todo el mundo, o sea, a ver a poner el palco. Terminamos 14 personas. Yo tengo un video. Tengo un video que este... Yo tengo 20 amigos con plata. No, no, pero... Voy para ahí, dejo auto, me voy y vos te comes todo. Escuchá, la cosa... No, 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 porque no era tu palco. Claro, era alquilar. Era un palco arrendado. Ah. Vos alquilaste el palco para ese momento, te frecieron la lista de catering, vos elegiste... Está, está, lo que no comiste... Tremendo servicio. ¿Vos te puedes salir alquilado de un palco? Ojalá que me pase algún día en la vida, Toto. Ayer nos preguntaron, no tenía muy idea. Igual consulté con gente de Nacional, que andaba ahí por la vuelta, por las dudas, y me dijeron, no, dale con fe, no pasa nada. Sí, sí, sí. Básicamente me dijo, si no lo comen ustedes, se tira. Y además te había dado lo que... No, la dueña, pero la que había arrendado el coche, boludo, ¿qué más queremos? Yo que te había dado. Cuando este fue, le dice... Vos me dijiste que te habían dicho... Sí, me dice, ¿qué va a pasar? Y yo digo, no, te voy a arrendarlo. Y él me dice, bueno, pues si querés venir, me dijo ella. Y yo... ¡Catorce monos caímos! Acabo de grabar a todo, te veo el audio. Pero a mí me da vergüenza, digo... Pá, se hizo la fiesta revisoria, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo en una parada, eh. Qué explotador estoy. En una estoy comiendo del lado de la mesa de allá. O sea, de la mesa yo estaba allá y la puerta estaba acá. Qué escala, cierra la puerta. Y Sonson me dice, Nacho, vamos, da vol. Yo me quedé comiendo hasta que preguntarle, quedé tipo... Pero no tenés fotos, Gonzalo. Y ahí fue... Pasa que capaz que no, capaz que no, capaz que no. Era un hotel, eh, era un hotel. Tengo un video que cierra este diciendo, no, si somos más. ¿Refresco? Había todo. Había todo. Te voy a mostrar una cosa sola nomás. Birra. ¿Cómo van a dejar la mitad de la vida? No, no, las birras se las llevaron. Por eso, por eso. Las birras se las llevaron, pero había un poco de refresco. Ojalá que, de verdad, que antes de morirme tenga la chance de ir con amigos. Pasa que no tengo amigos, gracias. A ver a mi club, así. Mi excitación, mi excitación masculina me llevó a cometer un error. No, sí, mal, mal, mal. Y se los voy a compartir. Mal, 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 mal. Mandé un audio. Pará, con texto, éramos diez tipos en un cuarto. Esto fue 2336. Mandé un audio que no debí mandar. No, ahí estábamos todavía mano a mano. Recordemos cómo fue la historia que Lali, o sea, Lali hizo o Sófico, si no para Lali. Y capaz que lo estaba esperando a comer. Ya ahí ya no llegué. No, ya no. Pero escuchá. Amor, creo que cocinaste el pedo porque era lo que encontré. Decoelado, absolutamente. Ahí ya fue exagerando. Ahí ya fue exagerando la situación. Cocinaste al pedo, ¿no? Cocinaste al pedo. Me imagino a Sofi esperando para beber reno, escribiéndole una carta a Lali y recibe ese mensaje. Me equivoqué. Le pedí disculpa cuando llegué y le dije, perdón, me dejé llevar por la excitación de la situación. Mostrá lo de ellos. Hacé un tachangob así. Deslizalo. Por favor. No. Me dejaste babiando. Qué hambre que me diga. Ahí fue cuando vimos al hincha de... Es una oficina de bule, boludo. Ahí fue cuando vimos... Mostrá, levándale un toque. Ahí fue cuando vimos al hincha argentino chino que dice, le voy a mandar una foto a mi vieja porque en la patana no existe sushi. Sí, boludo. La puta madre. No, no, no. Ojalá, ojalá me pase algún día, boludo. Pará. Tenemos que hacer un pacto de la vieja guarda y guarda con esto. No hay clip de esto. No, no, no. No hay clip de esto todavía, ja. Pero no tiene nada de malo. Es un palco. Después dije a la mierda. No corresponde. No sé, pero estuvo bueno. Ay, boludo. No, no, muy bueno. Todo culpa, perdón. Todo culpa de mis amigos del 306. ¿De Bondi? No, del palco del 306. ¿Por qué? Porque habitualmente mis postpartidos en estas noches son ahí. Que se quedan ellos rompiendo los huevos y se fueron todos como pedos. Tocórales, bajamos y no queda nadie. Sí, es verdad. Ni una amiga. Ni una amiga quedó. Nada. Ahora yo mido los palcos según cuánta comida tiene. Caray. A partir de ahora. Bueno, los dejo dos minutos, dale. Escuchá. Che, el domingo es el día de la madre o no? Sí. Que... Cae mi cumple. ¿En Argentina cuándo devoló por haber? Usted tiene dos semanas antes de todo. En octubre tiene usted. Para mí es el tercer fin de... Ahí va. 20 de octubre. Tercer fin de semana de octubre. El día de la madre cae mi cumple, boludo. ¿El 12? Claro. O sea, siempre. No, no, no. Siempre no. ¿Cómo que no? Yo no cumplo todos los domingos. Ah, pero el día de la madre son los domingos, ¿verdad? No, no, no. Bien, 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 bien. Bueno, que... No, es ahí coincide también el día de mi cumple con el de mi nacimiento, boludo. Posta, amigo. ¿Y todos los años igual? No. Sí, no ha cambiado. Pará, ¿y vos, Santi, qué? Yo voy para abandonado. A ver, a la Toris. Ah, dijiste. ¿Qué te va a hacer el sábado? No, el domingo mañana solamente. Cuatro, cinco de la mañana. ¿Y qué? ¿Qué se come? Ravioles de verdura. Ay, te puché, boludo. Ravioles de verdura. Duele haber crecido y que ya no me compren mis ravioles jamón y queso. Claro. ¿No te gusta lo de verdura? No, yo hasta que me fui de casa comía los jamón y queso porque yo era el hijo favorito. Claro. Y ahora me toca jornar a las verduras. Pará, ¿y ricota, no? Ricota me gusta, pero no, compran todas las verduras. Dame tu top tres de ravioles. De pollo. Pollo, uno. Dos. Jamón y queso. Y tercero de ricota. Pollo, no me gusta comer frutos, pero bueno, está. Un momento familiar. Nunca comí. Tu casa, Toto. ¿Cómo se festeja el día de la madre en tu casa? Y generalmente hay un chocolatito que termina siendo un regalo para mí en realidad. Bien, perfecto. Porque me comida y yo como. Pero como este año cae justo el día de mi cumpleaños, no vamos a partir la panza. Ah, claro. Vamos a festejar todo de una. Claro. Picada de cara de perro. Bien. Y que lo yo era el mini intrusionista. Que, pero no suelen comer, ponele, no sé, en mi casa, casi siempre es pasta, me parece. En el día de la madre. Tengo como el recuerdo fijo de siempre comer pasta. Para mí pasta, porque no es un día de casado. Pero sí, justo, no, es domingo. No sé, o sea, yo preferiría, obviamente, asado. Pero bueno, ¿y qué tema regalo? Gracias a Dios y a la vida tengo una hermana que se encarga de eso. Siempre, gracias a Dios. No tengo que agotar mi creatividad a empezar regalos. Pero bueno, sí. Me gustaría igual poner más de mí, pero bueno, gracias a Dios mi hermana toma esa iniciativa siempre. Pero ponele que tu hermana está de viaje ahora. No, siempre va a tomar la iniciativa. Siempre se va a hacer un hueco para conseguir regalos. Vamos de vuelta. ¿Qué comprarías, Anticap, si tu hermana se va de viaje? Sí, a tu madre. Algún utensilio para la decoración. Por ejemplo, ¿un cuadro? No, no, ella hace los cuadros. Entonces le compraría un taladro para que los haga. Tico, está como loca con eso. Ah, ¿qué más? Pintura. Perfecto. ¿Pintura? Nada de lo que viene. Toto. Yo le compraría... ¿Van a querer comprar una pileta también? Una piscina. No, si eso está en la banda. No le llené las apuntas, hijo de puta. Toto. Venía excelente. Iba a caer. Iba a caer, iba a caer, iba a caer. Que, por ejemplo, yo a mi madre le compraría un juego de... Le renovaría el juego de plato. Eso, gracias, Reni. De vajillas. Juego de plato, cubierto y quedás 10 a 10. Es un poco un regalo para mí también. Pero vos, ¿qué planes tenés? Y para mí algo que te haga feliz. O sea, algo que quedes pipón. Compraría cosas que sepa que le gustan comer. Por ejemplo, ella es muy fanática del mondongo. Así que capaz... No, pero para... Mal. Mal. Respeto para el mondongo. Pero... Claro, bueno, gracias. Pero para ella, pero para ella. Ahí yo sí no me meto la comida. Claro. Te iba a girar, al pibe le caía más, feliz de la madre, un mondongo. En una bolsa transparente. Yo, gracias por todo lo que hiciste por mí. Cocinar vos, mamá. Este mondongo, vieja. Mirá que me puse este año porque está con abuelo y todo. Dos mondongos. Son dos mondongos. ¿Qué más? ¿Recuerden cosas que le hayan regalado, por ejemplo? Una vez no tenía plata y le regalé un collage. Un collage, el típico dibujito. Un collage de dos lados, tipo, frente y parte de atrás. ¿Llegaste a pegar hojas de árboles? No, no, no. No. El problema del collage fue que ella lo empezó a leer por la parte de atrás. Tuve que intervenir inmediatamente y decir, no, 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 no. Realmente es triste, es triste. Pero qué mal se le puede regalar a la madre. Collar de fidel. Está mal regalarle y ponerle una aspiradora. Es como matarla, ¿no? Es como, ¿qué haces la concha de tu madre? ¿O está bien? No, no está bien. No está bien, ¿no? Es raro. La está mandando a limpiar. Es un poco raro. Sí. Pero mi madre es psicótica en la limpieza, entonces le copa a una aspiradora. Pero es medio raro, sí, porque es para toda la familia, en realidad. Para mí es emocionante de ropa. Roba. Porque cuando el abuso se va a decir, ah, me la arreglo mi hijo. Claro. Sí, sí, sí. Todo igual, todo. Pero bueno, todo o casi, casi todo lo que acabamos de nombrar, porque collage de Santi y Cap, no venden en el supermercado del país. No, no salió. Se le cayó porque puteó a Tavares. Bueno, de todo lo que dijeron, todo, 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 está en el Tata, papá. En el Tata. ¿Por qué, Santi Cap? Porque el Tata es el único super que está en todos los apartamentos. Sí, 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 en todo, papá. El único que está en todo Uruguay. De los 19. ¡La puta madre! En todos y cada uno de ellos. Así que sorprendela con lo que más le gusta, no sea rata, y sorprendela con lo que más le gusta, por favor, con Tata, el super de cada uruguayo. Sí va comprando. ¡Sí va comprando! ¡Siga comprando! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Siega, compadre! ¡Siega, compadre! ¡Siega, compadre! ¡Gracias Tata por tantos! ¡Gracias! ¡Gracias a la Tata! ¡Vos! Ayer estuve con el señor Teclas Una historia Con el blanco Tecla Como un grano lo hizo famosa, eh Fue 20 años el pedo de Argentina ¿Cómo? Y que trabajó el pedo en YoGmal 20 años no, tocando teclados Si un grano hizo más que... Vos este tipo tal loco Acabo de cubrir Acabo de cubrir un tiempito encima Cuando se sienta... El PRIM Hashtag... No coman Takis ¿Qué es Ciclado? Ahí va, chico Mañana, pa' Eh... No coman Takis de a uno A cinco, sí No coman Takis de a uno Se comen de a tres Mucha más emoción No, pero no viste el hashtag de Takis No comas Takis El hashtag de Takis es no comas Takis Como diciendo no te vas a animar, cagón Ah... Marketing Este... Sigan El Cheo Balmada es un fenómeno El abrazo que le dio Lenzo al Cheo Balmada ¿Ah, sí? Claro Claro, muy famoso Muy famoso, boludo De una época que toda esa generación consumía eso También Que está más diversificado Un guacho puede no conocer a Coscu porque tal, porque no consume Pero en los noventa veía la tele y veía Antichomar ¿Estuvo Maradona rondado por ahí o no? En esa época No Diego Algo con Maradona No Pero con todo lo de Rodrigo Que estaba con el Diego cuando falleció Rodrigo Es verdad Ah, que viaje, verdad Sí, sí, sí Este... Pero no Oh, adora Le voy a contar la secuencia que me sentí bien El Cheo está como loco porque él es hincha nacional y de River Imagínate, de Boca, imagínate Ah... Nacional y Boca Es verdad Porque él nació en Argentina Pero lleva sin hincha nacional enfermo Entonces, Joaco es de los dos Eh... Ayer estuve el... El primer, no Uno de los primeros gestos de que estoy grande, grande Y de que fui muy bien educado también Yo estaba comiendo caramelo, viste Y se me sentó el nenito al lado Y estoy comiendo uno Y le digo, che, que era un caramelo Me recordé cuando un grande Te ofrecía el caramelo Me decía a mí y yo sentía que era mi hermano No me dirigió la palabra igual, pero... ¿No te dijo nada? No, me dijo, sí Está bien, ¿y qué no te sabe tiene, boludo? Es tímido ¿Qué me va a decir? Gracias, loco Es tímido Aparte estaba en un espacio Donde no sabía ni cómo se tenía que comportar Capaz que era la primera vez que estaba en una cabina Claro, claro No, porque no puedo decir nada Porque estamos relatando También pasó eso cuando fue No, igual podías Yo ni me enteraba ¿Vos escuchabas mi relato? ¿Vos escuchabas cuando te saludé? Ponlele Sí, claro Ahí la banda sonrió No, sí, se escuché, escuché Y se podía hablar en tranca Lo que pasa es que había mucho ruido también Claro Y son directos Bueno, me enteré Yo ni me entero Algo que no tenía idea que se hacía Pará Enfocás en ti un segundo ¿Puedo decirlo del micrófono para afuera? Sí Obvio Yo no sabía que existía eso Capaz que es de verde que soy nomás Pero no sabía que O sea, y toda la radio Claro Tenían el micrófono afuera, boludo Y dije, claro, boludo, claro Tiene todo el sentido del mundo Ese es el secreto de la radio En la tele está bueno Pero en la radio es todo Claro El ambiente te marca Te marca Yo lo dije en las épocas de pandemia Que El ambiente es la banda sonora de la película Que es el partido Sabes que hay que hacer, Lali Subir tu relato a Twitter Sí, tenés que empezar a mover este viejo Creo que Como hace el Edu Gutiérrez Un relator de la concha madre A ver si lo tengo acá Edu es bueno, eh Acá está, mirá Vamos a verlo Ya que estamos elevando el vello Tenés que subirlo ¿Tu relato? Sí A mí lo que pasó en la cabina No se escucha el pito del juez Nada de la cabina Ve como que está aisladísimo el sonido No Algún que otro pase escuché y qué lindo sonido No se escucha No se escucha Qué lindo sonido vas a hacer Y se escucha un poquito del juez Qué lindo, boludo No, cuando estás al lado del jugador Cuando tiene un cambio de frente Tenga, pa Cuando apara el pecho así Bueno, el otro día jugué el lunes No hubo entrenamiento con los niños Por la lluvia Hicimos nosotros el entrenamiento Entonces fueron dos horas y media de fútbol De entrenamiento de Babi O sea, fue espectacular Llovía encima, o lloviznaba Estaba lloviznando En una cancha ahí al lado del estadio centenario Pasto artificial Vos sabés lo hermoso que ibas a pelotar, boludo En una le pegó de sobrepique Para pasarla un cambio de frente Para mandarla al otro lado Todo rasante así Me sentí... Sabia Alonso El video de Sabia Alonso Fue espectacular, boludo Fue espectacular Ah El fútbol es lo más lindo que nos pasó en la vida Así rompieron los campeones, ¿no? Y el in Pero no sabían que iban a jugar Y tuve que jugar con esto Ay, qué paja Porque se te rompe ahí Es rebotón que se te rompa ahí Y si te rompe atrás, zafa Ahí es rebotón Se ve el color de mis medias, boludo Achito, ¿podés mandar el video que mostraste Al grupo de la vieja guarda? Sí Pero es más peligroso eso que pasarlo en vivo No, pasarlo una vez Bueno, está bien, no lo mandes No lo mandan Mándamelo a mí ¿Qué le vas a regalar a Patricia Datz el domingo? Tenemos un grupo con mis hermanos Que estamos permanentemente debatiendo sobre el tema No debatí nada No, vos Vos ¿Querés que te diga exactamente Cómo fue la situación? Vos no debatí nada Es un grupo que se llama Hermanos Que fue creado La primera conversación que hay Para mí decide Mika y ustedes transfieren ¿Eh? Para mí decide Mika y ustedes transfieren Sí, obvio, boludo Lunes Manda Mika Hola Al grupo hermano que no se habla nunca Sí, sí La última vez que se hablaban fue el mayo del año pasado Y le pongo Y la respuesta fue Llegó tu día Qué asco, sos un asqueroso, boludo Le puse eso Qué hijo de mil putas, boludo Qué chupa pija Totalmente deslindada No, no, no Te regalo un bro y un prime Para la próxima semana Te acabo de autorizar a usar un bro Gracias, ya sé igual lo que creo que le vamos a regalar Porque me acuerdo que ella quería un par de championes puntual Pero pará, son tres hermanos Un regalo más, dale ¿Eh? Un regalo más Tenés diez trabajos El día de la madre para mí todos los días No, no, no No sea barata ¿Un kilo de comida para Otto? Sí, sí, sí Pa, yo no sé ¿A Otto qué le hacen el cumple? Yo a mi perro le doy un alfajor siempre cumple Qué emocionado Yo te voy a decir algo Nunca en mi vida supe cuando un perro mío cumplía años Nunca Nadie sabe Ah, yo tengo Mi perra, mis gatos no Si tuviese hoy, sabría ¿Pero qué le regalaría? Para mí un alfajor está bien porque no lo mato un alfajor No, le hago una paja Chocarte se puede matar Está muy gordo el Otto Sí, sí Le permitís un sacuchillo Ayer cuando volvimos con Nacho del programa antes de irnos pa'l parque Yo estaba con un hambre de barro y me compré una muzarella con huevo duro Que es uno de mis hobbies Es rica A mí me gusta mucho Pero yo no soy de comer la yema, el huevo duro Y tenía el Otto ahí mirándome Me saliste dentro de los pies No come los bordes, no come la yema Al final sos un pelotudo a pedal Otto estaba mucho más contento que yo con la yema No, bueno, sí Yo a mi perra en sus cumpleaños le hago lecho con Cocoa Para que te dale un veneno para rata, amigo No, chocarte se puede Ya le di por 17 años Claro, sí, sí Hay perros que ya están así Eso es así Podemos escuchar mi gol A ver cómo le doy el ritmo Sí, claro, tu gol Me troba le troja en la liga Divina Igual estaba roto, eh Me di cuenta que no estaba bien de la garganta Hoy puede estar peor, pero bueno Recorta hacia adentro y levanta al centro de Zurda Armani con las punias a medias Zavala en el rebote Controla para rematar Didi no pudo, pero cambió de frente Hasta el fondo lo salva Al medio Carneiro, gol ¡Gol! Cómo se escucha atrás Viste eso, el ambiente es todo Ah, ya está, ya podemos cortar ¿Cómo no? La agarró Armani, eh Despejó ¡Jurdo! Mi hermano Mi hermano Franco Yo quiero ver lo de Vicente ¿Me está contando? Sí, ya Sí, yo los miro siempre O sea, siempre que hay un club que me interese Claro Igual si perdemos no los miro Ni en pedo Ni en pedo Aparte justamente los de River Hay uno de los de River que me cae tan paralelo El Eduardo Facu Sí, exacto El video El tincho es capo Pero el video de la final de Boca River Es para mirarlo doscientas veces Sí, ese es lo que digo Y Argentina Chile Y Argentina Chile Argentina Chile Ahí se pegaron Para mí lo de Boca Calle Scra La cara de un tipo que no entiende de lo que estamos hablando Pero ni Aparte me metí yo solo en ese quilombo Sí, sí Aparte lo de Ita Facu Que es el de Boca Sí, y se nota Y me imagino que no habrá querido subir el de Libertadores Ah, lo de Ita Facu No sabía eso Sí, sí, sí Me imagino que no lo habrá querido subir Pero la cantidad de plata que le habrá dado al video Valía la pena Obvio No, igual Para mí Sí, lo quieren subir Mati, Mati, Mati Mati, Kai, Tincho Es el de River Flaquito Mati y Kai es solo de Boca Claro Mati edita el video Kai es el que me cae Kai es el Después no tengo Hay uno de Boca que es hegemónico y otro que no A mí me cae bien el que no No, de los de Boca son los dos más o menos hegemónicos Bueno, pero el que menos Mati No, el Kai El Kai El Kai, el Kai No, pero Mati es más fachero Hay uno que es crack Hay uno que es crack Sí, como que no Me gusta, me gusta eso Pero me gusta jugar Una de las cosas que me gusta jugar contra argentinos Y ganarles es que después de las reacciones Sí, claro Hay algo, ¿no? Está el mundo Twitter El mundo Twitter ese Bueno, vos sos señorita cruce con un Twitter muy conocido No, me da Igual un facto grande como una casa Es que me da mucha gracia que lloren por eso Si le cantaban a Boca, lloraste por las patadas, lloraste como un cagón A ver A ver, te quejaste por las patadas No, no, por los huevos El otro día me hice putear por vos Mira Sí, muchas gracias Al pedo No, sí, sí El Frank Hooper Se habló Se debatió Se debatió No recuerdo No, no Acá no No, en la joda Acá no, en la joda Yo te defendí Que al pedo me metí Yo no tenía idea que había pasado eso Clávate un banchito otra tarde ahí Sí, sí Estaba con fiebre Te aburriste y tiraste un bro Tocaron a un bro Yo te voy a decir algo Vos sabés Vos tenés claro, ¿no? Todo lo que yo te quiero y te respeto La respuesta Te mataron, eh Te mataron La respuesta, no importa O sea, no importa si lo contiene razón, no tiene razón O lo que vos le conté La respuesta es un ¿Cómo fue? Te conozco y yo soy de los pelotudos Dale, dale Son Sol ¿Cómo es? Nos conocemos entre todos No, no puso eso No puso eso No, de los pelotudos No puso eso Y aparte no puso nos conocemos entre todos No le gustó, Santi, no le gustó Ayúdame, me quedo solo No, no, no Ayúdame, me quedo solo Me voy a defender Él puso Lali, no te hagas el canchero que nos conocemos No es lo mismo Ah Y sos el rey de los pelotudos Bueno, igual Entonces, no Tampoco te dijo, hermano, te quiero mucho No, no, porque si Cambia igual Cambia, cambia Cambia Como diciendo, estamos en la vuelta Claro Y otra cosa es que nos conocemos Y ahí pensé muchas cosas para responderle Llegaste a la instancia de escribir y borrar Y después me di cuenta No, no, pero después me di cuenta simplemente Que si pretendo llegar a discutir con él Ya, inmediatamente, pierdo el interés al darme cuenta Que, escultamente, me conoce y me responde como anónimo Entonces, hay algo que nos está cuadrando No te conoces, boludo ¿Cómo no? Si me pone, nos conocemos Si sos el rey de los pelotudos Pero él te conoce a vos, no le pongo a Rosadel Claro, son dos cosas Entonces, que no me ponga, nos conocemos Que me ponga, te conozco Era genial si vos le ponías No tengo idea de quién sos Vos sabés quién soy Porque soy Lali Sonzol Pero cómo vas a saber quién es Si tiene un arroba de mentira No, pero tiene el nombre Tiene foto de la cara ¿Sí? Tendrías que rebuscar Pero tiene foto de la cara Subida de alguno de los otros Lo busqué, lo busqué y no lo encontré Sí, sí, sí Le tengo la cara Y hasta el sector Por si querés saber Le busqué la cara ahí, por ahí ¿Tenés algún contacto cercano a la barra nacional? Sí ¿Sí? Uh, qué haces todo Vos de Peñalón A la barra y al colectivo O sea, ¿estás a un mensaje de la barra? No, no No ¿Toto? Sí, a la barra y al colectivo El colectivo se quedan en los recibimientos Ahí va Yo sé que íbamos ordenando, eh Sí Bien Si yo voy a la tribuna arriba del Vázquez Ahí está Ahí está la barra Claro Sigan viendo Sigan viendo Sí, sí, sigan Porongoa, dice la gente No, nada, cero O sea, con gente del colectivo llevo incluso Con gente de la barra no tengo trato ninguno Pero sé que es un WhatsApp Quedó ¿Te la jugaste ayer en Twitter? Pa, te encanta jugártela Se le encanta ¿Con qué? No sé con qué, pero le encanta No, lo de la marcha ahí, nacional Ah Está bien, Toto Está bien, Toto Está bien Lo hablamos ayer acá No, lo que sí digo Está bien, Toto Acá lo hablamos No, acá no se hablamos No, no se hablamos No, no se hablamos No, 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 no No, perdón ¿Yo te banco? ¿Yo te banco? Yo te banco No, no, no Hay gente que se enoja Para mí Si vos pensás otra cosa Ponerlo en tu Twitter No me rompa los huevos Es mi cumple ese día Sí Es un día incómodo para cumplir Porque en realidad es un día triste Para la historia del país Entendible Igual te digo una cosa Incómodo, incómodo Igual te digo una cosa Este Pará, vikingo Era bastante ya pelotudo Cuando me enteré que ese día Era la marcha del silencio Te estoy hablando que tendría Capaz que 15 o 16 años ¿De nuevo? Que ya era bastante pelotudo Ah, dos No te había entendido Cuando me enteré que ese día Era la marcha del silencio No, está bien igual Yo a esa edad también O hasta más grande capaz No sé Pasa que más de chicos No andan en vez mucho No, ni idea Estás en otra Y aparte no había redes sociales tampoco Y no era de mirar el informativo ¿Viste? El día de mi cumpleaños menos Sí, sí, sí No sé Pero... Vamos a ver Y que pará Te iba a decir algo Ah, me acordé En un momento de ayer se lo dije a Seré Cuando dieron 85 minutos Le dije, la verdad Yo no sé cómo eran las noches de copa de antes No sé cómo eran los equipos uruguayos en copa antes Pero no creo que fuera muy distinto a esto Me dice, Lali Me estoy acordando de las épocas en las que yo jugaba De ver cómo el parque empuja Y el equipo va para el frente Sin importar lo que pase Perder el miedo Jugar con respeto pero sin miedo Eso Yo ayer lo decía en el trismo eso Ojalá que nos demos cuenta de que estos partidos hay que jugarlo así Podés perder Igual... No, alguna Casi 200 personas Igual... Igual... Jorge lo dijo también en un momento Mientras Nacional ganaba Perdía 2 a 0, eh Dijo, yo entiendo que este River es River Pero no lo veo un equipo con la firmeza y la jerarquía Para ser cambiando América Este River Puede ser No, no, este River no Este River Después capaz que igual... Palmeiras es que era el favorito Dominator El Fluminense está joteado, sí Y ayer Flamengo ha perdido con Palestina en Chile Y está complicado Flamengo Tiene dos partidos locales pero... Sí, tiene dos partidos locales De Genario y Bolívar Que pasen porque bajan, ¿no? Sí ¿Qué pasa? No, y a vos te salva también Me sirve que sea campeón ¿Quiénes son los que te salvan? Flamengo, Palmeiras Fluminense, Palmeiras Cualquier argentino Si Argentina pasa que está fea, Dago River No hay más Estudiantes El Abu de River ¿Está de acuerdo o no? No sé si compite ¿Y por qué te sirve estudiante? Porque ahí clasificaría estudiantes y el primer argentino de ranking No pueden ir más de dos argentinos Y ahí entraríamos nosotros en caso de pasar a Olimpia Que osilo, estás loco Ah, Leandro ¿Y vos juegas a Palmeiras? ¿Al fútbol o al basquetbol? Porque... No, a Libertadores Porque yo tengo tantos cuadros este año ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que echar por... Independiente del Bache no juega hoy Es un desgaste mental constante Tener que echar por tantos cuadros Siempre en cuatro en los días, ¿no? Horrible A Genche ¿Cuál? Por mis hermanos caraqueños Sí Hinché por mi Deportivo Táchira Sí Hinché claramente por Nacional Ahora me toca hinchar por el rival de Independiente del Valle Por el rival de Barcelona Por el rival de... Una banda, boludo Estoy cansado de hinchar por gente No, no tenés... Hoy tenés libres, Toto ¡Ja, ja, ja! Hoy tenés libres No, Barcelona-Ecuador 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 está rompiendo los huevos un poco Hasta acá, bueno... Así que hoy soy de Talleres Hoy tenés que ir a Córdoba a defender la... Y cerro por tenés también Hoy tenés que ir a Córdoba a defender el área de Talleres Y tenés que ir a Lima a defender el área de Alianza Y mañana tenés... Sin escala que viajar De De Boedo Hasta... No, no hay más De De Boedo, bien No, podés ir a La Paz a defender el área de Estudiantes por la victoria Pensando que sea campeón Me sirve Porque Estudiantes no está también en el grupo Pasa que si me pongo una de Estudiantes... Es bueno... Un límite te pido uno, ¿no? Un límite te pido Un límite te pido Che, qué palo se pone el boludo este de los jugadores Vi el video y ni se bajan a atender a las pibas Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Todo mal ¿Sí he detenido o no? No sé, amigo, no sé Solamente vio el video y dije no Creo que no se sabe si puede viajar al exterior ahora a Bolívar Porque estuvo a 2 metros y que sea una tragedia enorme Porque encima es inflamable todo el combustible, ¿no? Sí, sí, sí O sea, sería... ¿Plota eso? Ya que la piba... Pues está bien la piba, ¿no? No sé, no quiero hablar sin saber 0-0 de momento el Real contra el Bayern Si Pérez le gana a Mineiro y mis hermanos Caracas logran un empate, ¿pasamos? Hermanos caraqueños No, no, no Sí, obvio Pasan, sí Otro punto Es imposible que Caracas haga un empate en dos años, ¿no? Rosario, si es una murga Sí 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 Pero no importa Peñarol Peñarol Te pido perdón, Leán, capaz de tener razón Yo entiendo que Mineiro está... Le están dando... Los equipos que están robados Le están dando mucha importancia al ser el mejor primero para definir siempre el local No, me parece igual que Mineiro sea... El de Brasil y Dunga, ¿no? Si Mineiro viene... Si Mineiro tuviera que ganar para clasificar, está muy fea para Mineiro Es más cuadro que Mineiro Peñarol No me quedo con los 20 minutos del segundo tiempo en Brasil donde Peñarol hizo dos goles y pudo haber hecho el tercero No, pero es caro para Paulinho Es más cuadro que... Es más cuadro Es más cuadro Juega mejor que Peñarol Juega mejor que Peñarol Juega mejor que Peñarol El tema es que Peñarol tiene que apelar a que ellos no quieren ganar No, no... Si Peñarol viene con paja acá... Si Peñarol le gana... Es un resultado Cero a cero, cero a cero tranquilo No se pisan las áreas, muchachos Sigue siendo lo mismo El que pisa el área es puto y chau, no se puede pisar el área Que mensaje No, pero si le ganas Mineiro y perdes con Rosario, es la cagada Astral Astral la cagadas No, no, no Astral, Astral No digas cosas Santiago porque no Astral, Astral Va a faltar mucho igual después No, pero Rosario es muy malo Che que lindo se puso la apertura ahora, no? Porque este fin de semana ya... Me se enoja con Phoenix el viernes Sí Peñarol con Wander Entraba tengo Y Peñarol con Wander Suplentes Y jugamos el martes Sí, suplentes Sábado y martes, Peñarol Sí, yo te voy a poner en medio suplentes Y Nacional es viernes Miércoles No, miércoles, viernes, jueves No, viernes, martes también Miércoles Miércoles 15 Nacional a la feria y le ganas seguro Feria horrible Nacional juega el miércoles Sí, miércoles 15 ¿Estás seguro? Sí, porque cumple mi match ¿Cómo, cómo? Si Peñarol le gana a Wander el campeón Ya tuviste instancia de discusión por Nacional contra todas Y perdiste todas, Sonsol Bajate Entonces la cagué Bajate, boludo Fía, loco Pará, si le ganamos a Wander, ¿le ganamos la apertura? Matemáticamente no Todavía no No, pero está, nos falta Va, creo, a menos que perdamos nosotros el Progreso Nos falta Progreso y Fénix Ahí Están quedando cuatro en este momento Cuatro fechas Wander el defensor Es bastante, eh Uh, defensor Progreso y Fénix Para mí, si va a rotar con Wander, va a ser complicado ganar, eh Porque va a rotar Y bueno, va a jugar Coelho contra Mineiro acá, seguramente Oma y Surivera de la Saga y Luka no anda adentro ¿Cuándo juega con Mineiro usted el martes? El martes 14 19 horas, ¿no? Sí Me voy temprano Pa En serio, va a estar delicado ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos juntos como pedo? ¿Llegamos antes de las seis? No me voy a las cuatro, sí ¿Pero tenés que trabajar? No, 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 pero me voy Vas a buscar Avisa, avisa en vivo Yo me voy contigo Bueno, el martes vamos a tener 14 invitados ¿Qué hago? No, en serio Yo el martes, ese martes y el de Rosario me voy A las cuatro ¿Porque con centrales a las cuatro también? A las siete también, sí El 28 de mayo y el 14 de mayo No, yo tengo el tema en serio A las seis tengo que estar al aire allá Si me voy a las cinco, no sé si llego Y andá a las cuatro, amigo Por eso, vamos a las cuatro Che, esto está perdiendo seriedad Está perdiendo seriedad Yo quiero que sepan que son No, pero son dos partidos nomás Todos los presentes estamos viendo la debacle El inicio de la debacle No, no, yo me puedo ir más tarde igual Un ciclo que duró Yo me puedo ir más tarde igual Yo me puedo ir cuatro y media, estoy bien ¿Vos quedabas por Avenida Italia? Depende Lo apura, pará No sé Lo que me diga el guase Así digo a los muchachos que te esperan No, Rambla Lo que me diga el guase Yo en esos casos no me confío Rambla Pero vos llegás bien, Santi no vas a cabeza A mí me pasan a buscar mi tutu personal a las cuatro El pernia, ¿cómo es? ¿Eh? El penria, ¿cómo es? Pernia Pernia ¿Cómo es tu amigo el que te llevó ahora este fin de... Neira Neira, Facu Neira No, pero Neira más bolsa que... Ah, ok, ok No, no, Neira... Neira me llama al baile Pero pará, pará Te dirás su nombre a la noche Después de las ocho a la noche No te lo encontrás Pero pará, pará Te pasan a buscar a las cuatro Paran a tomar un café Comen el coche Y cinco minutos salimos a la cancha ¿A qué hora llegas al campeonato del siglo? No, yo... Voy a la cancha con alguien que vive del fútbol Y tiene que llegar temprano Y yo me subo ese tutu A ver... Sácaselo, ¿quién es? El chino en la salvia No, no, no Un amigo fotógrafo Ah, listo Bien Pero tiene que llegar temprano Gonza Gonza, no, no Félix, no Bueno... Cariño, Carlos Yo qué sé Igual Yo... El viernes... No tengo ganas de tomarme 103 No... Realmente no lo tengo ganas No, te podés ir conmigo cuatro y media Pero si ya arreglaste con tu tubo a las cuatro Ando a las cuatro Mejor, voy solo Y son media, es media horita más Mía Y de él Peor pa' él o mejor pa' él Y... Que se sume punto con la duda, ¿no? Y... Pero bueno... Este... ¿Podemos hablar de Randal reservado? No sé, lloraron los bolsos que hay dos boleros del Oficial Cup reservados No, igual de Amore no puede estar reservados Pero ni los titulares, ni el titular de estar reservados Horrible, 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 horrible ¿Cómo te citaron de Amore? Horrible, horrible, horrible Horrible, horrible Igual estos son los de medio local, ¿no? Sí Clean caja No, para la Copa América Nada Ellos cuatro Claro Ahí tiene cuatro horqueros Mele Mele De Amores Randal Rodríguez Yo no puedo creer que Franke Rodríguez se dio cuenta hace dos meses que le duelen los meniscos y se va a operar No, y... Y pará, y de Arrobarrena que es chileno La está rompiendo en Portugal Juega en el Arouca Que lo mira, no vuelve a una vez cada tres meses Cuando no vuelve a por un tweet le decimos Arrobarrena, nadie mira el Arouca Anda viendo Arrobarrena Pará, pará Seguí por ahí, seguí por ahí Juega en el Arouca Juega tres en el Arouca No ven ni la repetición Dale, boludo Tengo gente que me informa Ah Mentira Tengo a mi amigo Arrobarrena, vuelve a No, yo te explico Te explico el periodismo uruguayo A ver Agarra en el Arouca, estudia un poquito Una vez cuando se le canta el choto Y nos subimos Y nos subimos Y ahí los periodistas De los medios de comunicación tradicionales Agarran y chupan Chupan en el Arouca Chupan un poquito Y mantienen un reato durante seis meses Hasta que pase la cosa Yo tengo a mi amigo El Juanchi de Portugal Que eran oyentes de Tuchemía Que me pasan permanentes reportes De lo que pasa con los uruguayos En el fútbol Donde él trabaja y vive El otro día me mandó por ejemplo Un video de un gol que hizo Rodrigo Abascal Jugando por el Boavista Bueno De los peores jugadores de Peñarol No puede jugar el de Abascal Yo no lo estoy pidiendo en la selección Y bueno, estás pidiendo a Darbarrena Si vos me mostrás un video Que te mandó este loco del arquero Yo te creo No, me mandó recortes de diario ¿Sabes quién ofertó por Darbarrena De jugar el Arauca de Portugal? Estudiante de la Plata Entonces un estudiante de la Plata Player No ofertó el Arsenal por él Ni el Tottenham ¿Sabes cuánto? Mirá que... Pero que rifa ganó de horrores Para jugar a la selección Y que no hay más nadie ¿Qué más hay? No hay más nadie igual Si Rabia se rompió los meniscos Se rompió los meniscos No hay más nadie También lo citamos hasta en Deportivo Cali De Amores No hay más nadie Sí, no sé qué va a ir ahí Ya está O sea, es eso No hay más Está muy escaso Sí, la verdad Vaquia está horrible también No Gruciaga No No No, el de Amores Deportivo Cali Es mejor que cualquier Gruciaga Gruciaga Pensalo, chao hasta mañana Gente, nos vemos Eh... Viene Martino y Michelli ¿Quién? Dejen su like Eh... Viene... Sí, Martino y Michelli Con su hijo y el padre de su hijo Chao, 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 chao Chao, chao, chao Sabio, me quedo encerrado mirando Brooklyn Antes de tener eso también pensaba que me iban a encantar las groupies Pero me llamaron solo dos o tres y con todas ellas el rap es algo inútil Te miro como si ya no me gustara tu cara Respiro como si fumara ayudara tu escribo